Han pasado tres días desde mi última sesión con el doctor, sin cambios. Mis únicos compañeros siguen siendo los recuerdos y las fugaces imágenes que visitan mi nubladamente. Cada día me cuesta más aferrarme al pensamiento de que sigo estando cuerdo, de que todo ha sido un error, de que aquello nunca sucedió, pero no es fácil mantenerse firme en esta idea. Cada vez que me recuesto sobre esta pared blanca y acolchada, cierro los ojos y pienso que estoy en una nube, flotando libremente, surcando el cielo. ¿Qué debo hacer? ¿Debo jugar a su juego y creer realmente que estoy loco? Tal vez esta sea la única manera de salir de aquí. Lo cierto es que cuanto mayor es el silencio a mi alrededor, más fuertemente escucho las voces en mi cabeza. Dios, ¿estoy realmente loco? Gachu Blade. Capi. No. No. Una y otra vez la misma pesadilla. ¿Quién o qué es Gachu Blade? Capi. Lo cierto es que recuerda el nombre de un animal de compañía, pero no sé quién o qué es. Porque mi mente juega conmigo. Ojalá algún día pueda responder a esta incertidumbre, aunque creo que mi final está ahí cerca. El doctor cada vez me habla con menos esperanza y he llegado a creer que se acabó, que mis días como persona han terminado y pasaré a formar parte del mobiliario de mi habitación. Pasaré a ser un objeto más, algo inmóvil, que ni siente ni padece, ni piensa ni actúa, simplemente deja correr el tiempo a su alrededor hasta que llegue el final del camino y se abra la puerta por última vez. No sé el tiempo que ha pasado. No sé nada de nadie de ahí fuera. ¿Seguís vivos? ¿Hay alguien ahí? Por favor, una señal. Solo una señal de que no estoy loco para aguantar esta tortura. Recibo un sobre. No recuerdo la última vez que algo o alguien entró en mi habitación. Estoy feliz. Abro el sobre cerrado con un sello extraño, de color rojo y con un símbolo de un círculo, con una cruz en medio. ¿Qué será? Una hoja en blanco con algo escrito en el centro. No estás loco. Sigues en el punto de mirar. No está. No está. Vamos a ver el objetivo. Amén. 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 Geniales colaboradores ¿No? Con los que con los que siempre comparto momentos, momentos increíbles ¿No? Momentos como con, como con Capi ¿No? Capi, ¿Quién no conoce a Cupi? No, con esa perilla. Esa perilla totalmente, vamos se parece pues como, como, cuando tú tienes el ano ¿No? Pues los pelillos de alrededor, lo feederí. Son geniales. Por eso es una persona que quiero y lo quiero tanto ¿No? Como él como el muchas veces habla ¿No? que dice, Capri, pasa ya la encuesta al FEDU, ¿no? Como él dice. También tenemos, cómo no, a nuestro Marcos, a nuestro Marcos do Pazo Corral, ¿no? Una persona que realmente, por lo que más se le aprecia, por lo que más se le quiere, aquí en este programa, es por su colaboración con el audio, ¿no? Un audio que nos ofrece en HD, un audio a 4K, ¿no? Ahora que está de moda el PC, ¿no? Una capacidad que tiene de poder hablar, ¿no? De comunicarnos, que es especial, ¿no? La verdad es que parece que le vemos hasta las anginas, ¿no? De lo bien que habla por el audio, ¿no? La verdad es que cuando quiera, Marcos, esta noche cuando hables con nosotros, si puede ser, tú sin miedo, tú no te atasques, no te atasques, de verdad, tú no empieces, no, no, tranquilo, tú apaga las televisiones para que nadie, nadie pueda estar viendo cosas para que nosotros te podamos escuchar con tu gran micrófono en HD, ¿no? Aunque sé que abajo tienes otro micrófono más grande. Bien, también tenemos, cómo no, qué especial es Julio Herrera. Julio Herrera, que siempre me preguntaba, O sea, Tito, a ver si algún día me puedes tú decir dónde tienes, dónde escondías tú las revistas porno de pequeño, que es que yo, a mí me las pillan todas. Es normal, pues esta noche también a Julio Herrera le enseñaré yo, ¿no? Yo como presentador, mis escondites más apreciados, ¿no? Luego también tenemos a Ezwar, Ezwar Coviran o Coviran, como más os guste llamarlo, también estará aquí con nosotros, ¿no? Y nos hablará de un juego muy especial para él. Un juego que seguro que nadie, que nadie lo sabe, ¿no? Un juego que nadie sabrá nunca de dónde ha venido, ¿no? Él es conocido por ser un gran, un gran fan de la saga, de la saga de los Marios, incluso sagas de Sonic, pero realmente lo que nadie sabe es que lo que él, por lo que realmente tiene, incluso hasta diarrea, es por los Casterbani y Final Fantasy, ¿no? Es ahora por lo que él ha dado. Si con él habláis y decís un juego distinto, él os pondrá mirando para la cuenca y os meterá todos sus centímetros. Y creedme, de propia tinta, que la verdad que es que duele. Y cómo no, ¿quién nos falta? Nos falta, señores y señores, a Gran Gapes Gamora. El gran comemente, cómo no. Yo creo que es el que todo el mundo quiere escuchar. Ese aroma latino, es un calentorro. Él cuando habla realmente está excitado. Tiene sus escrotos al baño María. Es un auténtico genio y él va a haceros hoy un tofai, un tofai de las baldosas peor puestas de su casa. Así es que, amigos, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? Me falta una persona, una persona que lo quiero muchísimo, ¿no? Él dice que puede llevar el programa, pero hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy estoy yo. Hoy estoy yo. Hoy estoy aquí. Hoy soy el que llevo. El que llevo yo el poder. Así que hoy no está Gasu. Hoy voy a ser yo quien llevo este programa, ya que me ha dejado que le dé al rec. Así es que... Pero, 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 pero vamos a ver, pero ¿qué haces tú aquí, tío? ¿Quién? Tú, tú, ¿qué cojones haces? No, tú me has invitado, ¿no? Me has dicho... ¿Que te he invitado de qué? Pero si vamos a empezar el programa, ¿qué cojones estás hablando, tío? Pero fue que tú me has dicho... Chicho, tú presenta a los colaboradores que yo ya... Pero no, no, no. Que no te he dicho eso, tío. Te he dicho que tenías que entrar en el especial, ¿no? Vamos a ver, o sea, vamos a ver, Carlos. No, no, no. Estás todos los días comentándome los vídeos en YouTube. Te doy paso, te doy paso a que seas uno de mis fans. Ya no vas a dejar a que lleve yo en el punto del pirata. Pero qué fan, tío. ¿Cómo qué fan? Si yo no veo tus vídeos, tío, pero tú, a ver, ¿tú qué quieres oír aquí? Tú tenías que venir a decir dos cositas y ya está, o sea, no, no... ¿Qué haces? Sabes lo que quiero. ¿Estás presentando mi programa? Pero... Eso es lo que quiero. Yo quiero la fama. Yo quiero esto, amigos. Hoy aquí va a pasar de todo. Porque esto es en el punto de mira. Así es que preparad vuestros sanos, porque estoy aquí. Ahora. Venga, anda, anda, anda. Tira, 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 que te está esperando en el vídeo abajo. Me cuento vuestro, vedme. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira Hay que joderse con el Chicho Nos quiere quitar el protagonismo Instalándose como un bilvirus En nuestra presentación Menudo personaje Bueno, fuera bromas Quiero dar las gracias a Chicho Por este genial momento Para darle un toque de humor A este día tan especial para nosotros Nada más y nada menos que nuestro primer aniversario Hoy no tenemos invitado Pero tampoco tenemos entrevista Pero tendremos alguna que otra sorpresa Que más adelante os iremos explicando Pero por lo de pronto quiero saludar y presentar A mis compañeros en un día tan especial para nosotros En el punto de mira nació Un 22 de noviembre coincidiendo con la salida De la Xbox One de Microsoft Y fue un programa que nació con mucha ilusión Principalmente por la nueva generación De consolas que ya estaba aquí Con la One de Microsoft Como gran primera protagonista Vamos a recordar Cómo empezó todo y con quiénes Muy buenas a todos Buenas noches A todos los oyentes Aquí bienvenidos a mi canal Al canal de Gaso Blade Y bueno Perdonar Antes de nada Perdonar Lo que ha pasado Porque hemos tenido un poquito De unos problemas técnicos Y espero que Que bueno Que no tengamos más durante la noche Porque Youtube se ha puesto bastante pesadito Y nada Que eso Que vamos a empezar ya Porque se nos está haciendo tarde Y bueno El motivo de hacer este programa Es más que nada Porque como sabéis Se ha presentado la Xbox One El pasado ya día 21 Ya se ha empezado a distribuir En muchos locales Establecimientos A las 8 y media de la tarde Y bueno Hoy es el día El día señalado En los calendarios El 22 Y tenemos aquí A varios compañeros Para hablar un poquito De lo que ha sido el lanzamiento Un poquito hablar del sistema ¿No? Así que voy a dar paso Aquí a los compañeros Por ejemplo Tenemos por aquí A mi colega Raffi Chator ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Gatsu Pues la verdad es que bien Me has liado de mala manera Tío Y me has engañado Porque yo pensaba En primera instancia Que esto iba a ser Un concurso de trolleros Que ibas a Ingeniar esta noche Pero bueno Si hay que hablar de la Xbox One Se habla de la Xbox One No hay problema Yo sé que tienes una parte seria Y la vas a sacar a relucir Esta noche Para el delirio De todos los oyentes Seguro Así que Nos vas a compartir tus impresiones Que seguramente Tienes mucho que contar También tenemos a A mi compañero Capi También Que también lo tenemos por aquí Para opinar Aunque creo que no se ha comprado La Xbox One Porque está esperando un poquito A ver como Como va el mercado Y como flutó los precios ¿No Capi? Buenas noches Sí Llámalo X Llámalo Flutuación de mercado Llámalo que no tenga un puto duro O lo que tú quieras Pero bueno Vamos a esperar un poquito Y sobre todo Pues aquí estoy preparado Para que me pongáis Los dientes largos O rebrones Que ya sé que tenéis Una horda de juegos Esperando ahí para jugar La Xbox One Y bueno Me gustaría ver La sensación De la que va a la consola Las primeras impresiones De estos juegos Que han sido muy mal valorados Por la experiencia Por lo que he visto Y bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Bueno como podéis ver Dos pájaros de mucho cuidado ¿No? Capi y Recechator Este último No ha podido estar En el programa Ya que se encuentra De viaje en Nueva Zelanda Visitando Mordor Y las aldeas colindantes Pero tenemos a Capi Al que aprovecho Para dar la bienvenida ¿Qué tal Capi? ¿Cómo va todo? Capi, buena noche En este día tan especial Me pongo nervioso Y todo Al escuchar el audio ¿No? Cuatro tiempo Tantos programas Parece mentira ¿Eh? No sé Si han sido ya Más de veintitantos En fin Desde que empezamos Totalmente cambiado Todo El audio Nosotros En fin Sí Recordar también Que era en directo ¿No? No teníamos esa música Sí Estábamos todos Un poco más nerviosos ¿No? Era nuestra primera intervención Pero bueno Yo creo que Un momento Para recordar ¿No? Muy especial ¿Tú qué recuerdos guardas De este primer programa? ¿Tienes Aparte de eso De esos nervios Y tal ¿Cómo lo recuerdas Este primer programa? Sobre todo Gasu El programa Digamos que empezó Dictando De lo que es ahora ¿No? Fue un programa especial De lanzamiento De la Gearbox One De hecho Solo estábamos Cuatro personas O sea Resechator Tú y yo Y el invitado Y de ahí Y de ahí Pues ya ha nacido Lo que es ahora En el punto de mira Pues lo recuerdo De ese programa Pues con mucha ilusión De empezar Una nueva etapa Etapa que se ha consolidado Ya Y es como la primera piedra En el camino Para todo lo que llevamos Hasta ahora Un largo camino Que ya parece Parece corto Pero ya llevamos Unos cuantos programas La verdad es que sí Que es cierto Que fue como el inicio De la primera piedra Como dices tú Y bueno No nos olvidemos Del trogazo De resechazo Véase como ejemplo Este momento En el que estamos comentando Los problemas Con la instalación De los juegos Del Xbox One Pero me parece terrible O sea A mí esa sensación Me produjo Bastante Mosqueo O sea Esa impotencia De que no podía instalar El juego No sé cómo Como lo visteis vosotros Porque a ti También te pasó Rece Que estuvimos como 40 minutos Hasta que empezó Hasta que conectó Y empezó A moverse un poco Yo acabé Te voy a decir Yo acabé hasta la picha Así que como te dije Digo lo apago Y mañana por la mañana Me pongo Porque es que Digo Voy a agarrar un cabreo A lo tonto Entonces Digo mira Dejo ahí los telares Me voy a dormir Y mañana ya Cuando se estabilice Un poquillo la cosa Pues me pongo tranquilamente Pero Digo Agarrarme un cabreo Aquí a lo tonto Digo no Ya están El gasto y el bono Me han cabreados Encendidos Deja esto Y con eso ya vale ¿Qué le puedes comentar A los oyentes De Soberrefechator Cómo fue esa experiencia De compartir Ese primer podcast Con él Bueno El primer podcast En sí tampoco fue Ya veníamos De la etapa anterior Pero en realidad En lo que tú dices En este especial Fue algo Fuera de lo normal Ya veníamos de Ya veníamos de Digamos de otro tipo De guión De programa Y encontrarnos con esto Pues la verdad Es que a todos Nos gustió Fue una gran experiencia Y claro Siempre lo Siempre digamos Que lo vamos a Tener presente Y quizás algún día Pueda estar aquí también Sí además Fue algo nuestro Que como dices tú Que era nuestro primer Aunque ya habíamos colaborado En otros programas Pero sí Fue algo nuestro Y se notaban un poquito Los nervios en el ambiente Pero yo creo que al final Quedó un programa Bastante decente Dentro de lo que cabe Para ser la primera vez Bueno Hay que decir también Que el programa Estuvo un poco accidentado Por ciertos indeseables Que se pasaron a molestar Y que no vamos a nombrar Pero que al final No lograron su objetivo Vamos a recordar brevemente Cómo fue Parte del cierre De este primer programa A ver cómo Qué es lo que pasó allí Por si muchos no lo saben Quería hacer algo En mi canal Porque yo creo que Hombre Es una fecha Que se repite Cada muy poco tiempo Mucho tiempo digo Entonces No tener programa Por lo que no se pudo Porque la gente Tiene trabajos Compromisos Y yo creo que Bueno Esto Lo que pretendía Simplemente era eso Hablar un poquito Del lanzamiento Y comentar Lo que entra a amigos Yo lo que lamento mucho Es este tipo de gente Que desgraciadamente Existe por ahí Que se dedica A señalar a los demás Con el dedo A entrar en casa De alguien A insultar Sin conocer A insultar Ya no solo a mí Sino a la gente Que está conmigo Lo cual me parece Bastante lamentable A mí y mi familia Me han dado Otro tipo de educación Yo no voy por ahí Hablando mal de la gente Y menos sin conocerla Y yo creo que Eso refleja mucho La clase de tipejos Que hay por internet Hay muy buena gente Pero hay mucha Mucha envidia Hay mucho desconocimiento Porque Hay gente que Se cree que Gente como yo O como barrio Como el que sea Nos aprovechamos Del trabajo De Dabris Por su gran podcast Que tiene Que siempre lo he dicho Yo era un don nadie Y sigo siendo un don nadie Pero yo creo que Todos trabajamos juntos Y con un mismo objetivo Que es Primero Pasándoslo bien Y segundo Hablar dibujos Con vosotros Que estáis ahí detrás Y es lo que queremos Que haya buen rollo Buena sintonía Ya nos vamos conociendo Y solo quiero lanzar Un mensaje a esta gente Que Que os miréis En vuestro gran espejo Que tenéis en casa Y valoréis un poquito Lo que vais haciendo Por la vida Porque La verdad Me parece bastante lamentable Dar este tipo De espectáculo Con lo que habéis dado aquí A mí me habéis faltado El respeto Voy a dormir tranquilo Voy a jugar a mi Xbox One Podéis seguir hablando Mal de nosotros Me da exactamente igual Nosotros estaremos Haciendo esto siempre Puedo comentar Al respeto Una época Un momento un tanto Incómodo para nosotros Sobre todo Por la gente Que estaba allí En el directo ¿Cómo recuerdas Esa situación? Un momento Convulso Salido de No se sabe dónde Con ningún Tipo de De argumento Ni En fin Se retrataron Allá solos La gente sabe Quienes son Sí Siguen haciendo Por todas las Sociales que pueden De vez en cuando Y bueno A la vista está Que no han conseguido El objetivo Ni lo van a conseguir Le damos tiempo en esto Cosa que ellos No pueden decir Hay que decir Que la gente Para que se estuve un poco En aquella época Todavía éramos integrantes De La Voz de los Gamers Había una marea de críticas Hacia nosotros Como que nos aprovechábamos De Dabris Y por ahí Esos comentarios Nosotros estábamos allí Evidentemente No estábamos obligando a nadie El programa es de Dabris Y era de Dabris Por lo tanto Pero Gasu Aprovecharse de que Estamos ganando dinero No, no, no Pero que es que Lo decían y lo sabes De hecho Era uno de los comentarios Que estábamos aprovechando La fama Y no sé qué De Dabris Para bueno Fama de qué Bueno En fin Tampoco vamos a profundizar En el tema Pero básicamente Que la gente Se situó un poco De que todavía Esto era como una especie De programa Plus Dentro de la Voz de los Gamers Que se nos ocurrió Hacer a nosotros Porque no se pudo hacer En el programa principal Y nos parecía Que no hacer un programa Sobre las consolas De nueva generación Pues era un error Y eso es lo que pasó Bueno Capi Cuéntanos Vamos a cambiar de tema ¿Cuál ha sido el juego Que más has disfrutado En este año 2014? Buena pregunta Buena pregunta En este año 2014 Pues yo te voy a decir Siendo totalmente sincero El Strangling Hall Que me regalaste tú Lo sabes tú bien Lo jugué en Playstation 3 Y hace poco También lo volví a jugar En casa de un amigo En la 360 De hecho me lo volví a comprar En 360 De tanto que me gustó También hay que decirlo Porque está muy baratito Es un shooter En tercera persona Muy arcade Con mucha interacción En el escenario Y yo creo que Para echar unos buenos ratos Y desestresar Es un juego Que es muy bueno En eso Bueno Y hubo alguno Que lo has tenido que jugar En modo rally Si no Fíjate lo que Lo que aquí nos comentaste Bueno pues Ya nos estamos aquí mezclando Capi ¿Algo más Que has jugado? Si El Trine 2 Como decimos aquí en España O el Train 2 Como siempre me dice Capet Que intenté hablar siempre Lo más correctamente posible Que aproveché Aproveché que he estado En Steam gratis Y pues esta es la mía ¿No? Con cualza bandija Ahí me enganché Intenté exprimir el juego Al máximo No me lo terminé pasando Pero bueno Casi casi Una agradable experiencia Así que Le daré al uno Que me lo regaló Capet Cuéntanos como ha sido Tu experiencia con este Trine O como le quieras llamar Y también El porqué del comentario Agapés Gamora Que nos hizo mucha gracia Que cabrón Bueno Sobre el Trine O el Train Como dice Agapés Solo decir Que me cautivó Desde el primer momento O sea Yo no daba tampoco Un duro por ese juego Pero viendo la ambientación O sea El colorido Que tiene ese juego La forma de gameplay En fin Yo creo que es un juego De los que hay que probar Y de los que hay que pasarse Sobre todo A la amante de las plataformas Y lo del Trine Pues bueno Es simplemente Una coña Porque Agapés Siempre está diciendo Que no digamos Dios de la war O God de la guerra Sino que digamos Dios de la guerra Sí, sí Digamos Digamos Train 2 En vez de Trine 2 Volvemos bien Sí, hay mucha persona De ello, ¿no? Con el temita, ¿no? Para que la gente se entere En vez de puzle Efectivamente Bueno Por lo que hemos vivido Desde los inicios Tienes una especial fijación Por cierto tipo de juegos Y si no Escúchate En fin ¿Qué opináis Sobre lo visto De este fantástico prólogo? ¿Creéis que Ori Tiene posibilidades De convertirse en un título Referencia Y que provoque Buenas ventas en One? Yo que sé Por ejemplo Capi No sé si has visto Algo de este juego Sí, he visto un poquito Pero bueno Ya sabemos que En cuanto a Hindu En cuanto a Juego Indie Perdón No es que sea La respuesta más Que el bloque Espera a la gente Así que Bueno ¿Algo que añadir? Capi Este audio Totalmente sacado De contexto La verdad Es que es muy Muy revelador Es muy revelador Lo del tema del hindú El tema del hindú Sobre todo Va por una Una coña Que le hago a A Gassu Que siempre está Dando la pelma De los juegos indies Que son una gran experiencia Que hay que darme Una oportunidad Entonces lo bauticé Como hindúes En fin Y de ahí Pues viene la bromita Indie es un hindú Es un juego De medio pelo Tal cual Pero nada Simplemente troleo Porque a mí Un juego independiente También Suelo jugarlo Si me llama la atención No No tanto como Gassu Que en cada vídeo Hace Unas primeras impresiones De juegos indie Pero Lo que me llama la atención Los juegos Lo sabéis Como por ejemplo El train Workflow Si hay muchos juegos indies Que son buenos Tampoco es que Lo exagere Tú ya eres un poco exagerado Porque si Capi Todo vamos a decirlo Pero si que es cierto Que tengo una cierta simpatía Por el mundillo indie Pero bueno En fin Bueno Capi Espero que esta noche Sea muy especial para ti Y sobre todo Pasemos un buen rato Como siempre De acuerdo Muy bien Bueno Y no podemos olvidarnos Si miramos atrás De otro colaborador de lujo Barry Morton ¿Qué tal está chaval? Muy buenas Mira me alegro De haber estado al principio Y de estar ahora En la actualidad Yo he faltado mucho A este programa Pero bueno Me alegro Volver a estar aquí Y la verdad es que Algo digno de celebrar un año Esto es constancia Ya no Porque es lo que dice Capi Aquí nadie gana dinero Esto es constancia Y ganas de hacerlo Efectivamente ¿Qué recuerdos guardas De ese primer programa Que te pareció? Yo Bueno ya Claro Tú y yo ya estamos curtidos De muchos programas De la voz de los gamers Pero claro No es lo mismo Un proyecto así Más íntimo ¿No? Al principio En plan para Para subsanar Esta falta Que había De podcast De lanzamiento De Xbox Sí Hombre Se nota mucha mejora Las cosas como son O sea Si no Nos hemos ido abriendo O sea El grupo se ha ido como Cuestionando Quizá un poco más Y está quedando algo muy chulo Y ya verá Y ya verá Daqui a un año La verdad es que O sea Yo cuando tiro para atrás ¿No? Y yo estoy muy orgulloso De nuestros Orígenes ¿No? Pero la verdad es que Gracias al trabajo de todos Hemos evolucionado bastante ¿No? Todo cuenta ¿No? El trabajo que hay detrás Que nos conocemos cada vez más Y estamos más a gusto Entonces Todo eso suma ¿No? Pero Resulta muy curioso Volver atrás ¿No? Y ver como empezamos ¿No? Realmente Que teníamos Muy poquitos medios Y bueno Y ahora poquito a poco Pues vamos Vamos evolucionando ¿No? Aunque Aunque tú como ya has dicho Has estado en los inicios Luego tuviste que dejarlo Por cuestiones personales ¿No? Desde hace dos programas Ya volvemos a contar Con tu compañía Lo cual es una gran alegría Para todos Como la alegría Que nos diste Un comentario muy especial En el segundo programa De lanzamiento de Playstation 4 Que vamos a escuchar ahora mismo Ya veréis Espera a ver Bueno Barry ¿Tú qué opinas del precio? Que me interesa Es competitivo Sobre todo Si lo comparamos Con la 3 Que la 3 Era una Yo me acuerdo Que la 3 La compré En una joyería Del Eroski La tenías allí En la joyería Lo juro Y la Si si Con los oros Si si Los oros Tenías Los anillos Y todo Y las cajas De play 3 Debajo Y porque Es que claro Era tan cara Que yo creo Que se consideraba Un objeto de lujo En aquel momento Cuéntanos Como es eso De que compraste Una videoconsola En una joyería Tan buena era la PS3 No me acuerdo Si si la compré En una joyería Tan buena era Para que la vayan En una joyería O que pase bien No no Pero si es verdad Que no sé Que pasó En el Eroski De aquí de Tarraza Que no la tenían dentro En el lanzamiento La tenían en la joyería No sé si era Porque era un producto caro No te sé decir por qué Pero yo compré Aquel día Una Play 3 Para mi y otra Para mi tío Y las dos La sacamos De la joyería Del Eroski Que es una especie De estante Más pequeñito Como otra sección Que me quedé flipando Las cosas como son Yo la verdad Yo creo que era digno De contar No conozco a nadie Que se haya comprado Una Playstation O una consola En una joyería Yo creo que no Encontramos a uno Si damos la pregunta A mi siempre pasa Cosas muy raras Ya lo sabes No no Si desde luego que si En fin Pues no vas a ser menos Sobre el tema Bueno Iba a preguntarle A una cosa Que se me ha pasado Ahora que me estoy dando cuenta Que bueno A Capi No es que me haya pasado Lo que pasa es que a Capi Como realmente todavía No ha tocado mucho El tema de la generación actual Pues la pregunta Que voy a hacer ahora A los colaboradores No guardaba mucho sentido Que se le hiciera Que es lo que más se ha divertido De este 2014 Pero a ti Barry Te diré Como antesala A los GOTY 2014 ¿Cuál ha sido el juego Que más has disfrutado este año? De este año actual Es complicado Mira Uno que me parece que ha sido este año Que he disfrutado mucho Aparte de la colación De que me lo han recordado Hace un par de días Es el Wolf Among Us Por ejemplo El de Telltale Que quizá no es tan conocido Como el de Volkindead Pero es que a nivel de calidad Está cercano Y es que ahora tengo que hacer memoria Para ver que he ido jugando este año Que he jugado mucha cosa No sé No, no Un juego O sea Tú tendrás unas quinielas Para el GOTY Claro Lo que pasa que hay mucho Que no lo he jugado Y no me la quiero jugar Hay mucho que no lo he jugado Vale Claro Entonces Yo no tengo Next Gen Tampoco Hombre Apuesto mucho por Dragon Age Inquisition Aunque vaya yo a jugar La versión de Play 3 Apuesto mucho por este juego Si Si me lo permite Yo no quisiera Si no me iba a ir Con más sabor En el estómago Decir que El mejor juego Que he jugado En este 2014 Ya Pensándome Meditadamente Yo creo que Este The Walking Dead Te lo tenía que decir Pero lo siento Aunque no me ha preguntado Más sobre el 2014 En general Pero Coño Centrándome Digo Joder Te lo tengo que decir No, no, no Está claro Está claro Bueno Barry Pues un placer Como dije Tenerte aquí Ya de forma más asidua Ya que este podcast Siempre ha sido tu podcast Y lo sabes Encantado Bueno Y para placer El que tenemos Como siempre En nuestra condición Habitual con Sevilla ¿No? El Yandelman De Julio Herrera ¿Qué tal todo chaval? Muy buenas noches ¿Qué tal? Cuéntanos Cuéntanos Cómo fue tu primera experiencia En el podcast ¿No? Cómo viviste Dos momentos tan especiales Como el lanzamiento De Playstation 4 Y tu estreno En un podcast ¿No? Porque fue un Fueron las dos cosas ¿No? Sí Fue una época muy emocionante Además que Me acuerdo perfectamente Porque yo No las tenía Y entonces Me fui corriendo Un centro comercial Y ya en el centro comercial Esa tarde Empezamos a hacer un podcast Allí Entre los que estábamos Y empezamos a comentar El Son of Rome Y empezamos a comentar Ese Killzone Fue muy divertido Habíamos allí Por lo menos 16 personas Alrededor de los De los dos monitores Y empezábamos ya A contrastar Y a decir Bueno Esta me tienta más Esta me tienta menos Fue muy divertido La verdad No fue un lanzamiento Especialmente Que se viera de Masificado Yo por lo menos Tuve esa sensación Ni en Playstation 4 Ni en One Una cosa que comentamos Que fue muy curiosa Que no estaba La gente Fue muy tranquilo Fue muy Sí Pero me gustan más Me gustan más las cosas así La gente lo miraba Se lo pensaba Me gusta mucho eso No me gustan esas fiebres Que les da la gente No, no, no A mí me gustó mucho La verdad Fueron unos días Muy bonitos Y muy emocionantes Me gustaron muchísimo Bueno Nos queda muy claro Lo que no sé Si queda tan claro Tanto a mí Como a los oyentes Fue tu respuesta A una sencilla pregunta Y vamos a ver Que pregunta fue Por cierto Julio ¿Cuál fue el motivo principal De tu compra de Play 4? Explícanos Pues básicamente Tenerla ya O sea El motivo fue Fue el ansia ¿No? Directamente O sea Sí Bueno ¿Qué va a hacer Si no? O sea No soy un loco De los Quintos Bueno No sueles ser una persona Que se mueva en exceso Por el AIP ¿No? ¿Pero qué te ha pasado Con PlayStation 4? ¿Tan claro lo tenías? Sí Para que nos vamos a engañar Sí Hay momentos En los que uno No sé cómo llamarlo ¿No? Pues decimos que se enciroca Se viene arriba ¿No? Y yo nada más que la vi La quería tener No sé por qué O sea Yo estaba disfrutando de la 360 A tope Porque fue la última consola Que había pillado antes Y estaba disfrutando De títulos como el Gears Como los Halo Pero fue verla Y decir Esto es para mí ya Pero no antes Fue llegar allí A la tienda Y verla puesta en el stand O sea No lo tenías planificado Entonces Pero tú vas con el taco allí Tú vas con el taco No No mientas Tú ya vas con el taco allí Para comprarla ahí No, no Yo voy con la predisposición A la trampa ¿Con la visa? Claro que sí Con la trampa voy Yo voy con la trampa Esta es mi familia Sony Otra más Y la juntas con las demás Otro rumor, ¿no? Estamos aquí ya Empezando con el rumor Cancino De que soy un Sonyer declarado Ese rumor ya coge fuerza Cada vez más Rumor no Esto es verdad absoluta No, no, pero Julio Son rumores, son rumores Ya lo dice la canción Tú no eres un Sonyer declarado El rumor Es que esto se llama En el punto del Sonyer Es muy diferente Pero por Dios Por Dios No, no, no Bueno Teniendo aquí a Capi No se puede ¿Cómo trolea? ¿Cómo trolea? Aquí tampoco O sea, no Ya con un trole bastante Además, Capet Mira cómo intenta De virtual Tengo hablando de la 360 No sé qué No, es que ¿Te cuiste a comprarte la prima? Por la 360 Allí en el brazo Capi ¿Quién está últimamente Tentado por la Vita? Oh Bueno, sí Eso está claro Eso tiene que hablarlo Después el amigo De la 3D También tiene que hablarlo Que tenemos informaciones Relevantes Sobre el futuro Poco tiempo Hay en el programa Corremos un tupido velo Y continuamos Corramos Corramos un tupido velo Estoy de acuerdo Bueno, cuéntanos Julio Por ahora ¿Cuál ha sido el juego Que más has disfrutado Este año Y para ti Candidato a Goti? Es que lo ves Ya Voy a volverme otra vez A dejar llevar por el corazón Y yo Allí he tenido Una experiencia magnífica Con dos títulos Que acababa Uno acababa de entrar Por el Por el Por el buzón Que era El Isolation El Alien Magnífico 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 Pero es que Lo que han hecho Con Dragon Age Ha sido increíble O sea, increíble Y De momento De momento No puedo decir Porque Con dos horas De gameplay No me atrevo A decir Que es lo mejor Y El Shadow of Mordor Es a lo que más horas Le he echado Y que pueda decir yo Que tiene más El Shadow Está en muchas quinielas Sí, pero yo sé Casu Yo sé que Para mí va a ser Inquisition Puede ser No, no va a ser Yo no lo he jugado Nada Estoy seguro Y Diablo Y Diablo La Ultimate Evil Edition Han hecho un trabajo Magnífico también Lo hemos estado comentando Le he podido meter Cuarenta horas Y encantado O sea que Pues nada Julio Oye, para mí Un placer poder contar contigo Desde ese estreno En el segundo programa Y esperamos contar contigo Muchísimas temporadas más ¿Vale? Muchísimas gracias Bueno Si hay un colaborador Al que me ha costado convencer Para que se uniera al podcast Para hablar de videojuegos Ese es sin duda Marcos D'Opaz Muy buenas noches Marcos ¿Qué pasaba contigo Que no quería saber nada De hacer podcast, tío? Feliz cumpleaños Jefe Igualmente, campeón Joder, es que A ver, siempre Yo soy una persona Muy tímida O sea, esto de Salir en Youtube O en No sé Siempre me Me retrae Y Tú me decías No, tú ven Te charlas como Amigos Y bueno Claro La verdad es que Aún así en el primer programa Me costó Pero creo que Ya en el segundo Me dije Bueno, esto es entre amigos Y allí que me solté Pero la verdad es que cuesta Al principio cuesta Y aún hoy A día de hoy Escuchar los programas Para ver qué tal quedaron Escucharme a mí mismo Me cuesta todavía más Te cuesta, ¿no? Bueno, mírate ahora Que ya no solo te vale Con el punto de mira Sino que te has unido A otro nuevo proyecto Con Gapés Gamora El garaje antigravedad ¿Qué pasa? ¿Que le has pillado El gusto al final o qué? Sí, es que Me he acostumbrado A charlar entre amigos Y creo que me pasé ya Como me dijo Gapés En el primer programa Que me pasé hablando demasiado Y bueno Cuando los temas Te apasionan Y te gustan Como los videojuegos El cómic El cine Uff Suelto hasta spoilers Sin darme cuenta Bueno, si hay algo A lo que le has pillado gusto Es a trolear En plan ácido Recuerdo una noche Que bueno Estrenaste Tuve en a Troll Animado por la nochecita Que nos dio el amigo Capi y Chicho ¿No? Recordemos las palabras Que nos brindaste El resto ¿Tenéis algo que decir Sobre este título? No Este juego Tiene algo Que tiene La espectacularidad De la industria japonesa Y es El retraso que tiene Joder Vaya racha Madre Vaya perra Hasta Marcos Vaya noche Bueno Saldrá Antes que de las Guardian Es lo importante Yo me voy a explicar A ver No, no, no Está claro Se viene retrasando Alguien ha dicho Las Guardian Cada noticia que viene Cada noticia que viene Se está retrasando Ahora ya lo último Que sabemos Creo que es mitad De 2015 Se te ha visto un tanto Descontento Con ciertos retrasos Como el de Deep Now Que es el que estabas comentando Pero el que se lleva la palma Sin duda Es el de las Guardian ¿Cómo lo has llevado? Bueno Yo sigo Yo sigo Teniendo fe En que lo vuelvan a retrasar De otro poco Cuando no es una nueva fecha Tengo la confianza De que aún lo retrasarán Nuevamente Para perfeccionarlo Para la Play 5 Sí, sí Yo creo también Que va a ser un juegazo De Play 5 Sí, sí Pinta la verdad Pinta la verdad Que sí Bueno Y tú también Cuéntanos ¿Cuál ha sido el juego Que más has disfrutado Este 2014? Pues ahí me puede ser Una pide Te puedo decir A uno de los que más he jugado Y lo he jugado contigo Es a Destiny Que le he echado muchas horas Pero al que más he disfrutado Creo que De lo que tanto he hablado contigo Creo que sabes que es Alien Hombre Y yo también estoy de tu opinión Este año Es que ese juego Y no me lo he acabado O sea, llevo horas jugada Pero es que Es una experiencia Alien es una experiencia En Isolación Bueno En fin Yo me alegro mucho Que en su día Decidieras finalmente Compartir con nosotros Este viaje En el que Sin duda Hemos recorrido En tan solo un año Yo casi Te voy a dar a ti las gracias Porque gracias a ti He conocido a muy buenos amigos Y la verdad Estoy disfrutando de todo esto Con el punto de mira Ahora con Con el nuevo podcast Que comparto con Gapex O sea Mi círculo de amigos Todavía se expande más Me alegro por ello Y te doy las gracias a ti No hombre Si es que aquí Al final es lo que Lo que mola de esto Que al final Es lo que dices tú Que encuentras gente estupenda Y al final Una piña de gente Que es alucinante Pues nada Espero que siga soportándonos Por mucho tiempo más Aquí Marcos Así que Nosotros a mí Que es distinto Que la gente Nos ha ven privado Las trolladas que también Edward Cobian ¿Cómo viviste a mí? ¿Cómo viviste esos momentos Con los geniales compañeros De trabajo que tienes? Yo Yo aún recuerdo El primer podcast Que Fue para hablar De Del tema De las remesterizaciones Del Tomb Raider Luego el tema Del Sonic Boom Luego me acuerdo Que invitaste también A Miquel Conmigo Para hablar de Castlevania Y Yo lo que sentía Era una mezcla De emoción Porque claro Yo Desde que empezó El Hago de los Gamers Yo siempre Estuve escuchando Y A mí me encantaba Y siempre estaba ahí Por los foros Ahí intentando aportar Y Claro Cuando me propusiste esto Que Me pillaste Entrando en la puerta De mi casa Y yo me quedando Diciendo ¿Quién está contando Este tío? O sea No me lo esperaba Y Luego Llegado el día prometido Era una mezcla De De unos nervios De infarto Y una emoción Que no podía describir Impresionante O sea Yo me emocioné muchísimo Ese paso De estar en el otro lado Y luego Entrar en el podcast Creo que lo hemos vivido Todos aquí Inclusive yo también Yo creo que aquí Podemos Yo también Podríamos comentar Mil aneotas Yo entré En la voz de los Gamers Por Por Barry Y Y así fue Yo también los escuchaba Y bueno Al final Pues Ya ves Estamos todos aquí Gente normal Pero sí que es cierto Que da bastante Y ese nervios Que has vivido Me acuerdo perfectamente Del primer día Que entré en la voz De los Gamers Yo quiero decirte Una cosa Gatsu Aquella charla Que tuvimos tuyo De Metal Gear Fue el preludio Fue el preludio De donde estamos ahora Ahí fue Eso fue Eso fue alucinante Metal Gear Siempre forja amistades Fue Metal Gear Sí, sí Yo este señor No conocía nada Y de no conocenlo nada Hasta los No hay amistades No hay amistades Es verdad Pero cuando Cuando se juntan Dos personas Con un buen gusto No puede haber amistades Exactamente La cuarta entrega Es exclusiva de Sony Sí, bueno Muy bien Ahí, ahí Metiendo la piedrita Muy bien Así me gustó ¿Tú? Ay, qué arte Ahí las amistades Efectivamente Me viene ahora mismo A la mente Un momento En el que por fin Tras varios programas De ausencia Volviste con nosotros Y la verdad Fue una gran noticia Nos vamos a recordar Y bueno ¿Quién nos ha faltado Ya varios programas? ¿Quién? Edward Gobián, ¿verdad? Lamentablemente Una pena Pero Hoy vamos a cortar la racha Porque lo tenemos aquí Con nosotros por fin ¿Qué tal, Edward? Hola, Gatsu Muy buenas ¿Cómo estamos? Madre mía Encantado de estar otra vez aquí ¿Cómo te sientes En tu programa nuevo? Como en casa Como en casa Me siento Me siento que me voy a estrenar De nuevo Estás volviendo Cuéntanos cómo ha sido Esta ausencia Porque estás aquí Mucho trabajo Y problemas de horarios Es lo que me ha impedido Estar aquí En los últimos programas Pero bueno Ya ha pasado Y a ver si Para los siguientes programas No tengo este tipo de problemas Para estar el máximo tiempo Con si ya aquí ¿Cómo llevas Teniendo poder participar En los debates Y análisis En los que tanto te gusta opinar? Horrible Gatsu Horrible No sabes lo que era Ese suplicio Yo quería estar en muchos En la de la Gamescom En el E3 Hay muchas cosas De las que quería hablar Muchos trailers Pero Y con invitados Que querías coincidir también Que me lo has dicho Con alguno En concreto Sí Me hubiera gustado Me hubiera gustado coincidir Con algún que otro Invitado Intercambiar opiniones Y eso Pero claro Por cosas de la vida Pues no pude asistir Y bueno No sé si merecido o no Pero tuviste un Un regreso Bastante agitado En el que se te empezó A dar fama De el hombre corrector Pero un día Se te ocurrió corregir A quien no tenías que hacerlo ¿Y qué pasó? Pues vamos a escucharlo Vamos a escucharlo No millones no Lleva 300.000 y pico copias No es más Millones No millones no 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 ¿Cómo que es más Lleva 300.000? Sí lleva un millón y medio ¿Cómo estás loco? Tío Yo llevo un millón y medio Un millón y medio tío O sea Oye aparte me corrige Sí sí Te ha corregido ahí Pero bien Te ha metido ahí Nos estamos manipulando Los datos ¿Esto qué pasa aquí? Esto ya es El puto del Sony Hostias Hostias Es increíble Nunca que te caiga yo Por una vez Nada nada Un millón doscientos Se le han ido Vamos Pero nunca te equivoca En contra de Sony Sí 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 Ahí ha redondeado por lo bajo Si bien sucede Hay que decir que es verdad Esa frase Terrible Todo un momentazo Que sin duda Con el señor Capes Gamora Que saltó Cuál resuelto Ya veis Porque le toqué a Nintendo Por eso Claro ¿Cómo viviste ese momento Y cuál es tu relación Amor-odio Con Capes Gamora? Cuéntanos Confiesa Yo a Capes En los videojuegos Le odio Pero en el porno Le adoro Así Yo estoy de acuerdo Edward El tema es importante Como Morrigan Y ahí nos amamos Claro Piensa que en los videojuegos Él cree que Nintendo Es lo más grande Y yo Sony O sea Es una relación imposible Es un choque De barcos Pero bueno Yo también reconozco Que quise saltar demasiado rápido Y lo que me vino a la cabeza Con el tema del Smash Es lo que vendió en una semana No lo que vendió en total Desde el lanzamiento De ahí mi error Es lo que nos imaginamos luego Ya cuando quise rectificar Gapex estaba demasiado caliente Y... Pero... Pero... ¿El cheque de Sony lo cobraste o no? Fue un momentazo Fue un momentazo Además como se indignó ¿No? Gapex ahí Encima me corrigen Sony Y esto Nos rímos mucho Nos rímos mucho Porque estas cosas Luego al final Vienen de la relación Que tenemos detrás Todo luego al final Sala el podcast Y esto es un ejemplo clarísimo En fin Te toca decirnos Cuál ha sido el juego Que más has disfrutado este año Cuéntanos Y que para ti Es candidato a GOTY Es muy difícil Gatshu Es muy complicado Ese no ha salido Marcos Esperate Eh... Yo pondría En primera posición A mí Para mí Lo que es la sorpresa del año Que ha sido Sombras de Mordor Es el juego Que más horas le he metido Y con más ansias O sea Si, si, si Yo te lo digo A mí Sombras de Mordor Para mí es la sorpresa del año No me esperaba Que este juego Me fuera a gustar A estos niveles Eh... De julio Era la niña Su niña bonita Sí, sí, sí Y mía también Pero de julio sobre todo No, no Nosotros estábamos ahí Defendiendo julio ¿Te acuerdas? Tú y yo Ahí Que nos llamaban locos Hombre Yo reconozco también Que yo Yo también dije Que tenía buena pinta Pero que tampoco Me atraía al mismo nivel Que julio Ya Ahí Les lo digo Pero vamos Eh... No... Eh... Pero bueno Que a ver Aquí nadie somos adivinos A veces son corazonadas ¿No? También te puedes equivocar Sí, sí, sí Es pura razonada Efectivamente Pero una corazonada ¿No? Que ese juego Parece que iba a dar A mí me daba esa sensación Luego otras veces Nos equivocamos Pero con ese juego En concreto La verdad es que fue Una grata sorpresa Incluso julio ¿Verdad? Por encima de lo que nos esperábamos O sea que Sí, yo sí Yo por encima Yo esperaba Muy buen juego Pero no tanto Mucho menos Bueno Creo que desde Desde que lo empezamos No paramos de hablar del juego Sí Ha sido Vamos Y bueno Mi segundo candidato a GOTY A falta de haber jugado Ese maravilloso Alien Eh... Yo pondría Devil Within Yo creo que Es verdad Es verdad Dio un golpe Sí Y a mí me sorprendió Ya lo he dicho Me esperaba No me esperaba Gran cosa de él Y la verdad es que Fue una auténtica maravilla Sí, sí, sí O sea No lo considero Un juego de terror Al nivel de Alien De lo que te ofrece Alien Esa indefensión Pero Creo que es un juego Al que Tener muy en cuenta Creo que Esto Es algo grande Bueno, Edward Pues nada Un placer tenerte aquí Con nosotros Pero Antes de finalizar Te quiero hacer un homenaje Con un chiste muy malo Pero Que me acabo de venir a la cabeza Y que te voy a contar Entonces Se abre el telón Y se ven tres amigos En un bar Entonces Dos piden una cerveza Y el otro pide una Fanta Y va el camarero Y dice Mira, Fanta no tenemos Tenemos Trina Y al cabo de cinco minutos Viene el camarero Con dos cervezas Y una Fanta Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Pues mira Al final Fanta sí Ya podemos acabar Aquí el programa Ya podemos acabar Yo creo que ya Vamos a despedirnos Quería hacerte Es que se me ha ocurrido Lo de Final Fantasy Me acordé del chiste Y se lo tengo que contar Bueno Pero que más chiste De Final Fantasy Necesitas Si Edward Todo el día Dice que Versus 13 Va a ser un juegazo Muérete Muérete la risa El próximo aniversario Hablaremos de Final Fantasy XV No te preocupes Yo te voy a ganar Final Fantasy XV A lo mejor lo retrasa Qué tipo tan positivo El edu El 2015 Es el año del 15 Ojo Ya pero también era 2013 El 13 y el Versus No No es lo mismo Versus 13 Que el 13 Ah claro Bueno Bueno esto ha sido un homenaje A tu gran amor por la saga Un troleo sin importancia Por amor Ponte cómodo Que vamos a pasar Con el personaje Gamora Que es por último Y no menos importante Tenemos aquí a Gapex Nuestra conexión sudamericana La cual nos consta Que siempre ha estado ahí Y merecía su lugar En el podcast Muy buenas noches Gapex Qué tal estás Cómo se presenta la noche Cómo va todo amigos Dichoso Dichoso Porque un día A raíz de un video Bueno de dos cosas De un video mío En Youtube Sobre el top 5 De Megadrive Que creo que fue Cappy El que lo vio Y te dijo Que le echaras un ojo Y pues ahí nos conocimos Aunque tú sabes Que lo seguía Desde el principio En la voz Y gracias a Dios O no sé si darle gracias Pero por alguna razón Debido a nuestro odio Profundo mutuo Por Sonic Boom Cappy Nos conocimos En una charla En que nos fuimos A denigrar de él Y pues Ahí empezó esta bonita amistad Efectivamente Efectivamente Y ahí fue ya Cuando ya no estaba Miraculosamente En el grupo de Facebook De la voz de los gamers Ahí se te acabó ya Sí, sí Fue una cosa No sé Un tanto Muy polémica Muy polémica Sí, eso es polémica Y lo demás son coñas A partir de ahí es cierto Yo me interesé Por quién eras tú Porque me había parecido Una cosa totalmente injusta En la que no vamos a entrar Y entonces yo fui a tu canal Y entonces yo fui a tu canal Y vi un top 5 Fantástico De juegos De Mega Drive Y me encantó Y me gustó tu forma De dirigirte al público De cómo dabas la información Y nada Y a partir de ahí Ya tuvimos contacto No hay duda De que te has ganado Varias famas La primera De buen informador La segunda De persona con carácter Y la tercera De troll O sea No sé si por culpa de Capi O cosecha propia Pero Como vais a escuchar ahora A las pruebas Me remito Y de hecho Algunos exclusivos Ni siquiera andaran El Full HD Y en dos meses Si puedes hacer un juego Si no Pregúntale a Capitán Toad Bueno hombre En fin Eso ya es otro tema Pero bueno Que sí Que habrá Algo que añadir Gapex Algo que añadir Que vergüenza De juego Por Dios Yo eso no lo quiero Ni regalado Pues bien Que lo pusiste De ejemplo Si No Y en que se iría Para la misma tienda Donde vendía el ruble Igualito Ay 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 Madre mía Bueno También es conocida Tu habilidad De zanjar La opinión De otros Con un comentario Contundente Y en esta ocasión Le fue a tocar A uno de nuestros invitados Y aún encima Nuestro querido Javi Corralejo Y para más Y para más Inri En tu estreno En el podcast O sea que Vamos a Vamos a escucharlo Y vais a ver Javi ¿Qué juego Exige realmente eso? O sea Yo entiendo Que el jugador Pro de PC Necesita una tarjeta Potente Para correr todo Por ejemplo Como bien decía Julio The Witcher En hiperrealismo Por ejemplo Pero es que Estas tarjetas Realmente ¿Qué juego? O sea El 99% De los juegos No te la van a pedir Y el jugador Pro gamer De PC Que se excusa En que hay que tener Lo más potente Para poder Digamos Disfrutar la experiencia Está mintiendo Lo único que va a hacer Es ver porno En 4K Es lo único que va a poder hacer Con ella No puedo añadir Nada a esto Bueno, bueno, bueno Que la verdad es que Que has llegado Como un huracán Y así seguimos A día de hoy Este comentario Ha sido Brutal Y a partir de ahí Danció el tema Del porno en 4K Eso eslogan Hiciste un eslogan En ese momento El pobre Javi Se quedó acojonado Porque ya le cortaste Ahí Ya no opino más Pero tío Emulando ese día Ese mismo día Es muy fácil Si a uno Lo llama El Real Madrid De los podcast Viene a hacer goles A más nada Mi amigo Esto es lo mejor De lo mejor Y hay que llegar con todo Efectivamente A mí me gustó mucho Tu desparpajo Y tu Lo bien que te sentiste Desde el primer día Que eso es muy curioso Porque realmente No nos conocíamos apenas Y la verdad es que entraste Y vamos Fuiste Uno No más Desde el primer día O sea Ya también te dije Que no te reservaras nada Tuvimos alguna charla Te dije tú Adelante Eso ayudó mucho Nosotros No lo sabe la gente Porque esto es Tiene su propia intimidad Del grupo Pero Ya tú Cap y yo Nos habíamos reunido Por Skype En una especie de podcast Como de cuatro horas Y obviamente Pues digamos Los nervios Que hubiera tenido que vivir En ese primer podcast Se fueron todos ahí Porque hablamos muchísimo De videojuegos Y especialmente contigo Tú sabes que tú y yo Aunque hay cosas En las que tenemos Diferencias bien profundas En estos videojuegos Porque es más que normal En un grueso Muy importante Pertenecemos como A un mismo tipo De jugador Entonces claro Inmediatamente Me sentí identificado Y nos hicimos Como lo digo yo Una familia disfuncional Pero al final Al cabo Una familia Y aparte Que lo que comentas tú A ver Yo creo que Lo que enriquece Es que tengamos Opiniones diferentes Porque imaginaros Tener un podcast En el que todos Pensamos igual Aparte Yo creo que Cada experiencia Es diferente Por lo tanto Las opiniones Pues hay mil Pero es lo que dices tú En lo esencial Nos sentimos todos Identificados Y es como Hacemos grupo ¿No Apex? Claro Total Efectivamente Bueno Para finalizar Dinos tú también Cuál ha sido el juego Que más has disfrutado Este año Y que para ti Puedes ser candidato Ya no digo que sea Porque esto Vamos a tener luego Un especial En un programa Específico para esto Que ya hablaremos de él Pero a día de hoy ¿Cómo lo ves? Hasta hace muy poquito No la tenía clara Y sin haber terminado El Alien Como maldigo Constantemente Todo el tiempo Insolation O sea Insolación No te lo quitabas Encima No he podido quitarme La puta N Es que la N Y yo tenemos Un vínculo muy fuerte El Alien Insolation Le eché Nada más 4 O 5 horas Y lo aparqué Porque quiero jugarlo Solo a él Única y exclusivamente A él Entonces como he estado Toqueteando otros juegos Pues decidí dejarlo Para diciembre Pero ya en esas 4 o 5 horas Lo que me transmitió Creo que no va a llegar A las emociones O digamos El éxtasis Que me produjo Cereza Para mí Bayonetta 2 Es el mejor juego Del 2015 Y como no creo Que vaya a jugar Nada a ese nivel Para mí Va a estar muy claro Que el juego de Wii U Hecho por Platinum Games Es el gran pelotazo De este año Perdón 2014 Este de 2014 Te quiero mi amigo A mí me parece Que Bayonetta 2 Se merece Mucho más Que otros juegos Que se ha hablado más Quizás Una gran indústria O sea No es que haya hablado mal de él Pero yo creo Que no se le ha dado La relevancia Ese juego Se penalizará por varias cosas Uno porque todos Se quedan En el espectáculo Que es el culo De cereza Que es parte Del audiovisual Sí Pero no es por eso Que vende el juego No Lastimosamente Platinum tampoco Es un gran vendedor De títulos No es Rockstar Y aparte Sabemos Aunque muchos lo nieguen Que Nintendo Genera pasiones Algunas positivas Y otras negativas Yo creo que va a ser difícil Que se gane el GOTY Por ejemplo En medios especializados Pero eso no le va a quitar Que es uno de los mejores juegos del año Si no el mejor Y en su género Y si se lo Me discuto Con el que me diga que no Es el mejor Hakan Slash Que se ha hecho Jamás Pues yo De los que mejor Para mí sí Puede serlo De hecho Me lo comentaba con Edward El otro día también Y con Creo que con Capitán Y lo comenté Y Aunque me he dado cuenta Gracias a lo bueno Que es el Bayonetta 2 Volviendo al 1 Me he dado cuenta De que el 1 Es inmenso también O sea No me acordaba De que era tan inmenso Como cuando lo volvía a jugar No lo ha vuelto a acabar Pero le he estado dando unas horas Y me he dado cuenta Incluso de las diferencias Que tampoco me acordaba en exceso Es un juego más oscuro Se ve Es diferente Se ve que uno está hecho Para una consola Y el otro Llevan identidades propias Aún dentro de no perder la misma La propia de ella De Bayonetta O sea Pero en fin Toda una sorpresa La verdad Y le agradezco aquí a Marcos Que me haya enviado el juego Porque si no me lo envié No lo hubiese jugado Y aún voy a tener que jugar al 1 Lo voy a acabar en Wii U Eso está claro Bueno Gapés Como siempre Un placer tenerte aquí entre nosotros Y te deseo Mucha suerte Con ese genial proyecto De Garaje Intergravedad Que compartes con Como comentamos antes Con Marcos No es fácil empezar un proyecto Así Por lo que espero Que ese primer programa Que ya tenéis subido Pues sea el primero de muchos ¿Vale? Vale Muchas gracias Igual sabes que es la casa tuya Y la de todos los miembros De esta otra casa Que es en el punto de mirada Tenemos pendiente No cita Ya lo sabes Bueno gente Antes de ir al siguiente paso Ya Quiero como siempre Repasar el menú de degustación Que os tenemos preparado Para este aniversario Como siempre Las noticias gamers Una vez más Os traemos Las más interesantes Y las comentaremos aquí Como creo que se merecen Luego pasaremos al análisis Del Sunset of the Drive Que nos traerá El amigo Marcos Dopazo El cual me interesa muchísimo Que es un juego Que no he jugado Me he informado sobre él Pero no he jugado Y tengo ganas De que nos cuente cosas ¿No? Luego en el Haremos el especial Primer aniversario Donde tendremos Alguna que otra sorpresa Como algún que otro oyente Que se pasará a saludar Y quien sabe Que más cosas ¿No? Esperamos una noche De muchas risas Sin duda Y también tendremos Un contestador Cargadito de preguntas Para los colaboradores Comentaremos también Cómo va a ser Ese concurso Entre los saludos Enviados o vídeos O lo que nos hayáis enviado En donde votaremos A los tres mejores Para participar En el reto final ¿No? Que va a ser La última prueba Y el que se llevará Los 70 euros Finalizaremos con el análisis Del polémico Assassin's Creed Unity Para Playstation 4 Que nos traerá Edward Cobian Para vuestro deleite Del que sin duda Se van a comentar Cosas muy interesantes Y poco más Aunque De poco nada Porque El programa está cargadito Y tenemos muchas ganas De empezar Por lo que No nos entretengamos más Y demos paso A las noticias Más destacadas De estos días No nos entretengamos más No nos entretengamos más No nos entretengamos más No nos entretengamos más Bueno y vamos a empezar las noticias con una de datos y concretamente de la Asociación Española de Videojuegos que ha publicado la lista de ventas del pasado mes de octubre en España y las posiciones son las siguientes En posición número 10 tenemos al Devil Within de Playstation 4, en la posición 9 y 8 el NBA 2K15, o sea en 8 el de Play 4 y el de noveno el de Play 3 En la posición 6 y 7 Minecraft de Playstation 3 por encima y Playstation 4 de séptimo, de número 5 FIFA 15 de 360 En el número 4 ya nos encontramos a Sombras de Mordor de Playstation 4, en el número 3 Super Smash Bros de 3DS Y los dos primeros, esto me sorprendió bastante sobre todo el 2, FIFA 14 de Playstation 4, FIFA 14 Y de primero FIFA 15 de Playstation 3, o sea, vista la lista de ventas en España, ¿echáis algún título de menos en el Top 10, Edward? Porque extraña, ¿no? A ver, los más vendidos del mes de octubre puede ser Sí, en España A mí me sorprendió un segundo puesto para el FIFA 14, ¿no? Sobre todo A mí me ha sorprendido, no sé, otra serie de juegos ¿Dónde está ese Alien? Creo que salió a principios de octubre, ¿no? ¿Y Bayonetta 2 dónde está? ¿Bayonetta 2, hombre? También es verdad, pero claro, contando con que salió a finales de mes Y también hemos comentado muchas veces que no... Y lo limitado que es la distribución Habría que ver que yo tengo amigos españoles, incluyéndolos a ustedes, obviamente Que han tenido que empeñar un riñón si quieren comprar, por ejemplo, la versión limitada por eBay El juego ha tenido una distribución pésima Y el Super Smash de 3DS creo que también estaba, ¿no? Sí, de tercero Tercera posición, tampoco me extraña Bueno, pero esto es más que obvio, ¿no? Sí, 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 sí Hay uno que a Capi seguramente le interesará que no esté de Walking Dead de la temporada 2 Lo que no está tampoco Sí, sí, Gasu, es un juego que ha pasado de puntillas Y me parece... Y ha pasado de puntillas completamente Por lo menos este mes de octubre A lo mejor luego en noviembre pues repunta Pero ya de primeras No da... A mí lo que me sorprenda es lo que lo has dicho FIFA 14 de PlayStation 3 ¿De PlayStation 4? No, 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 no FIFA 14 de PlayStation 4 como número 2 Ah, vale, vale, vale Y de primero El FIFA 15 de PlayStation 3 ¿De verdad te sorprendéis de que en España venda FIFA? No, no, sí Pero que en PlayStation 3, sí Pero es que es donde hay más parque aún En España la mayoría de gente tiene PlayStation 3 Eso está claro, eso es la verdad Aunque ha venido muy bien PlayStation 4 aquí Pero bueno, de hecho Fijaros que no hay un solo título de One en la lista Ni un No, 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 desde luego O sea, es una cosa bastante significativa ¿Y si de 360? Sí, de 360, efectivamente Yo creo que ya sabemos que España por Antunomás Es un país Sony Sí, sí, es Sony Es el país en el que más habitante por metro cuadrado está Es usuario de Sony Orgullo Y más si haces como Eduard Que compras de a dos y a tres juegos Es que cuenta como si fueran tres usuarios Además, él va adoctrinando a más Efectivamente Pero va adoctrinando a la masa El precinto me llama Una pregunta que no sé En la contabilización Solamente son juegos nuevos Ahí no entra nada de segunda mano Joder, porque es que Aún bajé el otro día a Game Y en la sección de segunda mano de Play 4 Debía haber unos 20 FIFA 14 O sea, juegos nuevos me refiero precintados Porque el FIFA 14 no es nuevo A ver si me explico O sea, nuevos que están en la estantería para comprar Sí, 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 yo entiendo Pero por eso mismo Es que de segunda mano FIFA 14 debe haber Claro, pero Pero por qué Marcos Porque ha salido el 15 Pero yo a un análisis Se pasa de uno a otro Yo a un análisis un poquito más allá Chicos Por fuera de la lista Pero aprovechando la lista Definitivamente ya FIFA borró a PES del mapa O sea, mira Los dos primeros FIFA Han arrasado totalmente con Pro Evolution Pero PES ha salido hace poco Cuidado que este Pro promete También, a ver Hay que ver cómo son Pero Bueno, una cosa Si hiciésemos un top Un top 3 de ventas por sistemas Que también puede ser interesante También para el pasado mes de octubre en España Fijaros cómo quedaría En PC Sería los Sims 4 FIFA 15 Y NBA 2K15 ¿Vale? ¿Pero incluye SIM? No No, no Incluye, o sea Solo son físicos Formato físico Esto es todo formato físico ¿Vale? Nunca PlayStation 3 FIFA 15 Minecraft Y NBA 2K15 también En PlayStation 4 Volvemos con FIFA 15 Sombras de Mordor como segundo Y Minecraft de tercero También curioso No por Sombras de Mordor Sino por Joder Otra vez FIFA Minecraft que se cuela Bueno, en Vita También FIFA 15 Freedom Wars Y Invisimals La Resistencia En 360 FIFA 15 también Yo no sé qué pasa aquí en este país Minecraft Y Forza Horizon 2 En One Vendió más Forza Horizon 2 Luego también Sombras de Mordor Luego que en PlayStation 4 Y FIFA 15 ¿Qué pasó en Wii U? Pues lo inevitable Bayonetta 2 El más vendido Hyrule Warriors El segundo Y Skylanders Trap Team El tercero Para finalizar con 3DS Pues Super Smash Bros De primero El Todamachi Life Y el Fantasy Life También Para este mes de noviembre En el que nos encontramos ¿Por qué títulos apostaríais Cada uno de vosotros? Y vamos a ir por orden ¿Vale? Julio Dime tres títulos Que tú crees Que puedan vender En este mes de noviembre Es que la cuestión está En lo que son nuestros gustos Y lo que es la cruda realidad Yo ayer por ejemplo Estuve preguntando En el centro comercial Donde había reservado El Inquisition Y me dijeron Que se había vendido Muy poquito Muy poquito La apuesta para mí Yo creo que Far Cry 4 Si buscamos un equilibrio Entre lo que es la calidad Y lo que es el efecto llamada Y el buen nombre de la saga Gracias a Far Cry 3 Para mí es un producto ganador Para este mes Ese sería el tuyo Yo creo que sí Yo creo que es mi producto Para mi gusto Ya sabéis que es Inquisition Pero Si tenemos en cuenta Los hechos Lo que yo iba Yo pienso Que el mes que viene Aparte de Far Cry 4 Que se puede colar por ahí Va a ser FIFA 15 Y Minecraft Y no No os olvidéis también Que Sale la realidad Bueno Sale Super Smash Sale Super Smash en Wii U Que ese sí es un Gran vendedor Capaz que ha pasado con Bayonetta Pero bueno Super Smash no vende Lo mismo que Bayonetta Capi Si no mira el de 3DS Es que Lo que dice Capi Son títulos masivos No, no, no En Wii U En Wii U Bayonetta es el más vendido Objetivamente Por eso te lo pido Claro Pero cuántas Wii U hay Y cuántas Se pueden vender de Minecraft Es una burrada Tío Es que estamos hablando en total Equipo One Equipo 360 Play 3 No, no, no Es que no le llevo la contraria Capi No me malinteresete De por sí Para mí la conclusión es Cerremos esto Apague la luz Y vamos a jugar Super Nintendo Mega Drive Tío Esto es de definirse Pero Yo lo que digo es que De todas maneras Vienen algunos títulos Que sin ser tan casuales Pueden vender bien Bien dijo Julio Far Cry Super Smash Bros También es un gran vendedor De juegos Entonces son juegos Que van a vender O sea Quizás no se va a ver tan ridículo Como se ven las cifras de octubre Eso es algo que me refugio También no nos olvidemos Incluso es increíble No nos olvidemos De Grand Theft Auto V También Cuidado eh Que va a vender también eh Sinceramente Yo por lo que veo en las tiendas Entre el Gran Turismo V Y el Call of Duty Van a estar arriba Y volverán a aparecer Claro El Advancer Warfare Acaba de salir ahora También O sea que Con lo cual Noviembre Ya sabemos más o menos Por donde van Oh Marco Yo estoy de acuerdo con Capi Para mí Assassin's Duty 15 Se va a vender bien Se va a meter en la lista Yo no sé si Ahí va todo dentro ya Pero ediciones coleccionistas Si quieres No hay prisa por reservarlas Que todavía hay apacadas Yo creo que Los Duty y FIFA Van a copar Los lanzamientos Ya el tercero Durante Far Cry Porque Minecraft Ya tiene un chorro de tiempo Salvo ahora En las consolas nuevas En PlayStation 3 Que además Creo que están a los 10 vendidos Me ha dicho antes Caso Pues también Llevan chorros de tiempo Ya No entiendo También como se puede Seguir vendiendo Tanto Minecraft De verdad Pero bueno Bueno Edward y Barry Y Marcos Os apostáis por algún título Así rápido En vez de decir 3 Yo creo que mejor 1 Yo igual Yo creo que el que más va a vender Va a ser Call of Duty Call of Duty Es que si fuera por gustos Ya hubiese preguntado Para tu gusto ¿Cuál sería tal? La pregunta es ¿Cuál crees que va a vender? ¿Entiendes? O sea No es por gustos Por eso Ahí te respondo Julio A lo que estabas comentando Me gustaría añadiros una cosita Es que hay gente Que se compra la consola Para comprarse El Pro El FIFA Y el Call of Duty Y de ahí nos salen Claro YouTube vende mucho Y ya sabemos a lo que más es Y también Por supuesto Bueno Barry Que tengas Comentarnos algo No es que es lo mismo Que dicen Es que hay más aquí En España FIFA Call of Duty Es que no No salimos de ahí No es que es lo que dice Julio La gente se compra la consola Porque sale el nuevo Call of Duty O porque sale el nuevo FIFA Yo sé casos De gente que lo hace así Y casos también con el Pro Menos Pero también hay gente Que lo hace con el Pro O sea Vende el fútbol Y vende los tiros Y vende Call of Duty Y ya si además Perdona Víctor Y si ya si además Le añadimos A lo que es el FIFA Todo el contenido extra Que viene ahora Con los cromos Y si Y si al Al Call of Duty Le metemos 1800 mapas Eternizamos el juego Y hasta la que viene Hay marcha O sea Eso quería recordar Yo no sé si habéis visto Que ha salido en internet Una oferta en Steam Con todos los Call of Duty Desde el primero Con todos sus DLC Y todos sus contenidos 399 pavos Y la gente Lo comprará Segurísimo Claro Se gastará 400€ En Call of Duty Si es que es así Es que funciona así No es culpa Ni de Call of Duty Ni nada Es la gente Lo que busca Y lo que compra En fin Esa es la realidad De esto Bueno para finalizar Con más datos Vamos a comentar Una lista Creo que va a dar Bastante interés La lista de juegos Preordenados En el mundo En el mundo Hasta el 15 de noviembre O sea hasta hace nada ¿Vale? Fijaros En décima posición Tenemos a The Witcher 3 De Playstation 4 Con 96.228 copias Pre-reservadas ¿Vale? Evidentemente Estamos hablando de esto No lo olvidéis En novena posición El Dying Light También de Playstation 4 104.186 reservas Hasta el momento En octava posición Batman Arkham Knight Playstation 4 También nuevamente Es que increíble 106.789 copias Nos vamos a la séptima posición Hasta el momento En que salió ¿Quién estaba? Far Cry 4 De Playstation 4 106.850 Y ahora Fijaros en esta Sexta posición Dragon Age Inquisition De One 119.947 copias Pre-reservadas En quinta posición Tenemos a The Order 1886 De Playstation 4 Porque es exclusivo 127.661 Cuarta posición GTA 5 Playstation 4 También 137.929 Atención ahora al podio Tercera posición Dragon Age Inquisition De Playstation 4 155.917 En segunda posición El Super Smash Bros. De Wii U 328.038 Unidades reservadas Y en primera posición El Pokémon Omega Rubí Alpha Shafiri 330.829 Increíble Estos son mundiales Os recuerdo O sea No es ni de España Ni de... O sea Vista la lista de juegos Preordenados Primero ¿Qué sacáis en conclusión? ¿Y echáis algún título en falta? Marcos por ejemplo En conclusión Viva Nintendo Mira los dos puestos de arriba Mira, míralo Tanto multi Tanto exclusivo Genial Y mira las reservas La prensa poniendo por las nubes The Witcher 3 Nosotros como locos Por The Witcher 3 También El mundo entero Por The Witcher 3 Se pueden hacer dos lecturas Se pueden hacer Perdón un segundo Se mebran Y os dejo hablar Se pueden hacer dos lecturas Creo Al tener también menos catálogo Wii U Pues también la gente va a reservar más de un título ¿No? También es una lectura que hay que hacer Yo voy a decir también Hay mucho más para repartir Yo voy a decir una cosa también Es normal que La gente cuando más se aproxime el juego Más lo reserve Porque lo normal es que esté el décimo The Witcher 3 Que sale en marzo A mí me sorprendió muchísimo Y casi no entra en la lista Casi no entra en lista Porque es normal Claro que es normal Porque es el GOTY del 2015 ¿Cómo así que no es normal? Ahí, ahí, ahí Ahí Ya lo hemos votado del 14 Y ya tenemos el 15 Esto es una maravilla Lo que está claro Es que Pokémon es una droga Es como una droga Una enfermedad A mí me parece normal Eso quería yo decir O sea Si alguien se sorprende Que Pokémon Sea algo más reservado en el mundo Acaba de salir de una caverna Y no tiene idea De qué van estos videojuegos Por eso yo repito Mi frase de batalla Perdón, perdame un segundo Puto Iguata Puto Iguata Explícame por qué no existe Un Pokémon MMO ¿Sabes de la plata? ¿Qué es eso, tío? Sí, en realidad Es una cosa inentendida Una cosa, chicos Una cosa, chicos También hay que ver una cosa muy grave En esta lista Que hay muchísimo de PlayStation 4 También es una burrada No me he cansado de decir Play 4, Play 4, Play 4 O sea, Play 4 domina Está claro Hasta también en ventas de juegos Bueno, bonito Y nos falta también Bloodborne ¿Dónde está Bloodborne? Aquí, en esta lista Cierto, cierto Ya falta, Gasol Ya estará No, es una cuestión De que son videojuegos Que no tienen un Es una normalidad Reclamo tan masivo Incluso, cuidado El Evolve también Está hablando que tal Y no está para reservar La gente no lo sabe Pero Es una WP El Bloodborne Creo que aún no está disponible Para reservas ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo? No sé Que me vas en tiendas En game creo que ya se puede No, no se puede No se puede ¿No? ¿Cuál es nueva IP, chicos? Flutcher 3 Es una tercera No, y además Juegos como Bloodborne Dark Souls Y eso van a un público Muy, muy, muy A mí también me extrañó También os lo digo Que no esté Metal Gear Solid The Phantom Pain O sea Es un título Que yo pensé Que iba a tener más Preservas Agotamiento Solo tres O sea que Hombre También no hay fecha oficial aún Claro No, pero es esta reserva Porque ya tengo el ticket O sea, ahí ya no hay excusa Gacho, para mí está agotado ¿Sabes? Yo creo que ya De pronto no tiene El golpe de impacto Que tuvo Yo no sé si te aportabas Cuando se aportó El 3, por ejemplo Yo babiaba, ¿sabes? Creo que No está sobre explotada Como Assassin's Creed Eso sería Troleo real Pero creo que ya Metal Gear, digamos El punch Que tenía No sé En la tercera O en la cuarta entrega No lo tiene Yo creo que La gente lo que está esperando También hay que También es otra lectura Aunque la tuya Es muy válida también Evidentemente Pero yo creo que la gente También está esperando un poco A ver qué hacen Cómo sale ese juego Porque realmente Después de cómo salió El Grand Zero A ver si va a salir Una La gente está Con la búsqueda Hasta la oreja Porque mucha gente Lo ha ido a comprar El Grand Zero Se ha encontrado Con un poquito de contenido Eso es una pregunta Para finalizar Estas cifras que has dado Solamente son reservas en tienda O también incluyen lo digital No, no, no Es todo físico O sea Todas las listas que he dado hoy Es todo físico Es que ahí hay otra cosa Está muy bien apuntado Porque en tema digital La cosa Algún día lo traeremos también Porque hay cifras muy interesantes Pero Es que cada vez Yo he leído Incluso palabras de Propios responsables De Sony o Microsoft Cada vez la gente Que ellos lo notan Compra más De manera digital En sus tiendas En la Playstation Store O en Xbox Live Por eso Eso no sé Si estaba teniendo en cuenta No, no Porque ya te digo En estas listas Es solo Reservas físicas Vale Pero supongo Marco Que tampoco habrá mucho baremo Entre físico y digital Lo que la gente Además Yo me he asustado Pero no tengo los datos Como para decirlo Porque de memoria Evidentemente no soy un genio Pero sí Le he echado un vistazo Y he recopilado Y he visto cosas Que me han extrañado mucho Pero bueno Eso es otro tema Y no vamos a entrar aquí ahora Pero bueno Quedaros con el tema De los físicos Que bueno Estas listas Que yo creo que eran bastante Por lo menos Da mucho que hablar Y podríamos seguir hablando Por lo que veo Bueno Vamos Con unas declaraciones Que me gustaría comentar Con vosotros El CEO de Nvidia Ha dicho recientemente Que las videoconsolas Están en un claro declive Y que actualmente El PC Es la plataforma líder Para los videojuegos Y ha dicho textualmente Las consolas como plataformas Para jugar Ya no gozan De aquellos días de gloria Cuando eran consideradas De forma inequívoca Como la mejor De las plataformas Para los videojuegos Eso ya no es verdad Hoy en día Existen muchas más formas De jugar Dice también El PC se ha convertido En la mayor plataforma De videojuegos del mundo Se puede actualizar Dos, tres, cuatro veces Sin cambiar De plataforma base De forma que El coste total De poseer un PC Es bastante atractivo Y finaliza Una cosa Que es cierta Sin ningún tipo de duda Es que el número De juegos para PC Está en continuo crecimiento Grandes juegos Están en camino para PC Está en Bueno Y que la calidad Aumenta más que nunca Dicho esto ¿Cómo valoráis Estas declaraciones Del CEO de Neville Y Agapex? ¿Cómo lo ves tú Este tema? Yo estoy totalmente De acuerdo con el hombre Podría sonar A que se está Cumpiando un poquito Y maquillándose Porque pues Está hablando de su negocio Pero tiene toda la razón Aquellos que defienden Que hay que tener Un computador de 3000 euros Y que cada vez Que compra un computador De 3000 euros Lo tiene que cambiar Una vez al año Nunca ha tenido Un buen PC La última vez Que yo cambié de PC Fue hace exactamente Cinco años O sea Una generación entera De consolas Y cierto Es una inversión Más grande Pero yo con mi PC No solo juego videojuegos Entonces Es una inversión No solo para los juegos Realmente para los juegos Como tal Es la tarjeta de video Esa es para los juegos Como tal Entonces Yo creo que La industria del PC Crece Crece Sorbitadamente Tanto así Que las consolas Empiezan a tener Un pánico Y empiezan a meter Dinero Para que igualen Digamos Las versiones Para no quedaran Tanto ridículo Y tienes razón Lo que si no hay que negar Es que siempre Serán una inversión Mayor Y sobre todo Y esto es muy importante Y se omite Muchas veces Necesitan un conocimiento Previo Que es parte del encanto Ir conociendo Las triquiñuelas De un equipo Pero que no Lo tienen las consolas Y si se las das A un chico De 7 años Pues el chico Solo tiene que poner El CD Y bueno Chuparse 3 horas De actualización Pero va a jugar Directamente En un PC Va a tener que aprender Un poco Sobre cómo se maneja El equipo Es quizás La gran limitante Pero a mi Ese cuento De que hay que cambiar De PC Una vez al año Eso es mentira Y tienes razón Tú compras la gráfica Y no vas a tener que cambiar Ni Bob Mira que me pasó Con el procesador Tú mismo me lo dijiste Iba a cambiar A un i7 Yo tengo un i5 Y tú me has dicho No compres un i7 El i5 Es suficiente Tío Es suficiente Total El que tienes Si si Yo ya te digo Que no te gastes Pero CapEx Los juegos También existan Las en PC Por supuesto Y Steam Facilita mucho la vida Yo no veo Yo no veo Que de todas maneras Yo no estoy de acuerdo Que esté en declive Yo veo las grandes ventas De Playstation 4 Y 3DS Y yo no veo Que Esa palabra Yo creo que se columpió Un poquito En declive Estará Quizás La parte física Es una afirmación Tecnológica Yo creo que este hombre No está hablando Con cifras de ventas En la mano Él está hablando A nivel de tecnología Me imagino ¿No? Está hablando Con el cheque De NVIDIA En el busillo Por supuestísimo Claro Cada uno defiende Albert Permitidme Permitidme Una cosa Yo lo que veo aquí Es que Hace poco Incluso Con los seguidores En Facebook Que se ha tratado Este tema Siempre estamos discutiendo Que si los 900p Que son los 1080p Que si los 30 frames Que si Y lo que pasa aquí En esta comparación Es que estamos Comparando Una cosita De 400 euros Con una Que cuesta Es que la calidad Precio No se puede olvidar Claro Y el trabajo A mí lo que me molesta Es que la gente Ahora se esté quejando De Es que Nos prometieron 1080p Y no llegan A los 900 Y Hombre Has pagado 400 euros No has pagado No pidas la calidad De un PC En una consola Lo dijo muy bien Me lo dijo a mí Me dijo Gapex Pero es que Con lo que me cuesta Una Playstation 4 No me ha dado un PC Que me corra eso así Y eso es verdad Eso es una realidad Es que esa es la diferencia O sea Yo ya lo he dicho Comparar PC Con consolas Es tontería Es una guerra Que siempre va a ganar PC Siempre Pero ¿Por qué? Por el tamaño de la chequera Macho No es lo mismo Un ordenador De más de 1000 euros Que unas consolas De 400 euros Es que no No tiene lógica A veces Que muchas veces El usuario Y pasa en la guerra De fanboyismo En consolas Hablan desde La envidia De no tener la pasta Para comprarlo ¿Sabes? Entonces resulta que Te dicen que Un PC Ellos no quisieran Tener un PC De 2000 euros Todo el mundo Quiere un PC De 5000 euros No mienta Porque es la mejor Experiencia gamer Que existe Como todo el mundo Quiere una Play 4 Y una One Al tiempo Ahora cuando tienes Que elegir Buscas lo que te beneficia Pero eso no significa Que si tienes una Play 4 Y no tienes con qué Comprar un PC potente No soñarías Tener ese PC potente ¿Sabes? Evidentemente Y las consolas Las consolas La única contrapeso Que pueden hacer Que no es tecnológico Es con exclusivos Por ejemplo The Last of Us Mario Galaxy Ahí es donde la pelea Se puede equiparar Pero en la parte tecnológica Es comparar Una bicicleta Con un Ferrari Por eso que la gente Que se dedica a abrir Y los debates Con esto no me parece En troleo Es troleo Yo tu el otro día Viste uno Para troleo Pero todos queremos El Ferrari Todos queremos Y todos queremos La Detona Es un favoritismo Que no merece la pena De comentar Barry Una cosa ¿Tú piensas que el PC Se está convirtiendo Poco a poco En una plataforma digital Viendo las malas ventas Que tiene en físico Porque recordar que Las ventas en físico en PC Son un puto desastre ¿Tú crees que el PC Acabará siendo digital Completamente a corto plazo? Yo creo que Pese a que Los PCs tengan disqueteras Yo creo que ya hace tiempo Que es digital Casi Casi El total O sea No voy a decir el total La distribución mayoritaria Es en Steam Pero con muchísima diferencia Tú te vas a un game Te vas a cualquier tienda Y el apartado de juegos De PC Es mínimo Tanto nuevo Como de segunda mano O sea Hay poquísimo Y entonces claro La gente con los Con los bundles Con las ofertas de Steam Las ofertas de GOG Con todas las ofertas Pues se puede armar Una buena colección A poco precio Y la mayoría de gente Lo que decíamos el otro día No valora El formato físico Le da igual O sea Desde su casa Se puede comprar Por dos o tres euros Cinco juegos Entonces claro Eso es muy tentador Pero para cualquier persona Incluido yo Pero claro Eso al físico Le hace mucho daño Efectivamente Bueno Yo en principio Creo Vamos a dejar aquí El tema De esta noticia Porque también daría Para un debate Y tenemos que seguir avanzando Se ha sabido recientemente Que el 53% De las copias vendidas Del nuevo Call of Duty Son para consolas De Microsoft Pero Hay que decir Que en la consola Que más se está vendiendo Es en Playstation 4 Con un 35% Seguida del Xbox One Con un 32% Que bueno Está bastante parejo Pero Respeto a la Generación Digamos Pasada Digamos Si comparásemos La Playstation 3 Y 360 El 21% Se lo llevaría 360 Y el 11% La Playstation 3 Vistas estas cifras ¿Qué os parece Que un juego Que siempre fue líder De ventas En las consolas De Microsoft Se venda También mejor En Playstation 4 Julio Habían ganas Se podría decir eso Habían muchas ganas De ver ese exclusivo En Sony Y a la misma vez Ha habido Un fuerte Giro En cuanto a Consumidores De la marca De Microsoft Hacia Sony Hay mucha gente De Microsoft Que ha decidido En esta generación Apostar por Sony Y yo creo Que por ahí va todo Básicamente Y una cosa Porque no sé Si os habéis fijado Pero no os parece Un poco alto Las ventas de 360 Porque fijaros Duplica A las de Playstation 3 Y se acerca Muchísimo A las de One ¿No? Continúa quizás La indecisión Por parte de los usuarios De 360 A dar el salto A One Sí En el sentido De que Yo creo Que los usadores De 360 Están más pensando De dar un cambio Cambiarse a Play A Play directamente Y no a One ¿Por qué? Mira Yo hace poco Tengo la One Y la verdad Es que es una consola Que a día de hoy Sabemos que es Tecnológicamente Inferior a Play 4 Y ya estamos A inicio de generación Pero es que también Tiene Bastantes fallos A la hora de instalar A la hora de descargar Es lentísima O sea Tiene muchos fallos Siendo una consola Pensada en lo digital Pero Yo es que Con todo esto que se dice Y aparte La publicidad que se da En los juegos Cuando tú vas a un medio Especializado En lo primero Que es Playstation 1080 One 900 Quieras o no La gente va leyendo Va leyendo Y Dice Bueno En lugar de seguir En One Yo me voy Para Play Sí Influye Evidentemente ¿Alguien más Tiene algo que comentar Sobre Sí Yo quiero Deciros una cosa Desde luego Se está viendo En los packs Que están saliendo A la venta Que Microsoft Se ha dado cuenta De los muchos errores Que han cometido Y cada vez Y cada vez Están proponiendo Ofertas Más suculentas ¿Verdad? Y eso también Hay que tenerlo Muy en cuenta O sea Parece que Microsoft Se está empezando A dar cuenta De que Se le está Yendo el tren De esta generación Y yo estoy Ahora Es un tanto ridícula La noticia Pero bueno Yo lo voy a comentar El director del próximo Final Fantasy XV La Jime Tabata Ha dicho Que ya tienen fijada La fecha de salida Y la lista De países En los que saldrá Pero Ha añadido Que no puede dar La fecha exacta Y que puede Que le lleve Un poco más De lo que nosotros Pensamos Entonces ¿Alguien de aquí Por favor Me puede explicar Qué clase de broma Es esta? Edward tú Por ejemplo O sea Porque A mí esto me parece Es la antinocencia Pero que Edward No tiene la culpa No, no Digo a Edward Porque es que A él No, no, no El paredón El paredón Ahora Yo Yo no he cobrado Mi cheque de Square Enix No sé qué deciros Chicos No sabes qué decir ¿No? No, a ver No, pero No estamos Estamos atacando el juego Ojo Estamos hablando No la han pagado Vamos a ver Yo mi apuesta personal Y esto yo lo he hablado Muchas veces con Barry Nosotros creemos Que llegará A mediados finales De 2015 Sí Sí, sí No Yo mediados No, mediados Eso yo no lo he dicho Yo dije Finales Y o si no 2016 O sea Como muy pronto Finales de 2015 No, 2016 Primer trimestre Para mí Va a ser la fecha Yo también ando Entre finales Finales de 2015 Y primer trimestre Sí, sí Yo también Ahora en marzo Viene la demo Con el Type 0 Y claro Yo calculo A partir de la demo Las expectativas y tal Yo no creo que tampoco Les queden tanto Si iban Por el 60% Cuando lo estuvieron hablando El ATGS Yo no me creo nada Tú nunca te crees nada Yo no lo veo en el 2015 Ni en broma Si dice que está por el 60% No, en el 2015 es complicado Parece complicado De todas maneras Es una cosa Esto se dijo inicialmente Que la demo iba a durar Tres horas Pero se ha dicho Recientemente Que unas 15% ¿No? ¿Es cierto esto? Eso se ha dicho Si dejas el coche Y vas a pata Ah, vale Y pasas de 15 a 3 Pero se está Está confirmado Que dura una hora Si vas a sacar La trama Y cuatro horas Si te pones a hacer Las cosas secundarias Eso ya Palabra de escuerto Pues vaya No, no Es que yo había visto Esa noticia Pero bueno Me sorprendió un poquito Sí, sí, sí Y atención a esta noticia Se ha sabido recientemente Que la Xbox One Ha sido distribuida En comercios De todo el mundo En la cantidad De 10 millones De consolas Las ventas En Estados Unidos Por su parte Se han triplicado Desde hace dos semanas Cuando la consola Digamos Fue rebajada A 349 dólares ¿No? Eso sí Precio disponible Parece ser Que va a ser Hasta el 3 de enero De 2015 Y bueno También gracias A lanzamientos De títulos Como algo De Master Chief Collection El mismo Forza Horizon 2 O incluso El Sunset Overdrive ¿No? Que comentaba Marcos En la primera semana De noviembre Hemos visto como La One Ha vendido No distribuido Hay que saber diferenciar Vendido Al usuario final El doble De consolas Que Playstation 4 En Estados Unidos O sea 150.000 de Playstation 4 Frente a unas 300.000 de One Colocando unas ventas mundiales En las que Playstation 4 Supera por apenas 20.000 consolas A One ¿No? En cuanto a software El nuevo Call of Duty Ha logrado vender A nivel mundial En su primera semana Atención 2 millones de copias En One Y más de 3 millones En Playstation 4 Las ventas mundiales De consolas de sobremesa Quedan de la siguiente manera Playstation 4 Está ya en los 13 millones Wii U se queda en 7.400.000 Y la One Pega un pequeño estirón Hasta 6.700.000 ¿No? Pregunta Aún con estas medidas temporales Microsoft solo ha logrado Mantener las ventas Estas semanas Con Playstation 4 A niveles de hardware ¿No? No de software Sin olvidarnos De que Se sigue vendiendo El doble de Playstation 4 Que de One En todo el mundo ¿No? Pero bueno ¿Creéis que estas medidas Son suficientes? Gapex Para mí No son suficientes Mira Cuando tú entras A la casa Con los pies llenos De barro Tío El aseo que tienes que hacer Es muy grande Microsoft entró Por la puerta de atrás Entró muy mal A esta generación Lo va a tener que hacer mucho Pero lo peor Es que entre mejor lo haga Ahora también Tiene que mirar De atrás a Sony Porque Sony lo hizo bien Desde el principio Entonces Microsoft fue empezar A repuntar Pero es que Sony Le cogió ya una ventaja Muy grande En lo que es la competencia Directa con ellos Ahora Con sus usuarios Como tal Creo que falta mucho Por hacer Por ahí Está el rumor De este pack De una Slim Más poderosa Inclusive hasta Retrocompatible De forma física Si eso es cierto Creo que Podría ser el principio De un verdadero repunte Porque mira que Yo no la quiero Ni regalada Pero cuando hablamos De una Slim Con retrocompatibilidad Y yo tengo ahí Los juegos de 360 Empieza a cambiar un poco Digamos la mano En las barajas Que tengo Podría ser interesante Lo que pasa Es que Microsoft Uno nunca sabe Con qué va a salir ¿Creéis que el precio De 349 dólares Debería de ser Extensible Digamos a todo el mundo Para competir De tu a tu Con Sony Capi Creo que sí Y creo que en navidades Si no va a estar cerca Va a estar Con unos pas muy jugosos Que seguramente Va a competir De tu a tu Pero que pasa Que el problema No lo tiene En Norteamérica Sino en Europa Y la gente aquí Pues le tiramos a Sony Y va a seguir gastando Y en Japón Pues lo mismo También tiene una pequeña ventaja De todas formas En esta semana Estuve viendo los datos Y se han quedado A 60.000 consolas Aproximadamente De Si te lo digo ahora Son 47.000 Consolas De De PlayStation 4 ¿No? Equipo One A PlayStation 4 Así que tampoco Ha tantas diferencias Pero claro Esta semana Ha sido muy propicia Para One Como has dicho En Estados Unidos Solo que Al disputar tanto Ahí Claro Si en Estados Unidos Incluso Ya hay diferencia ¿No? 256.000 One Por 161.000 PlayStation 4 Pero claro El problema Tienen en Europa Que en Europa Puede ser Entonces Hay que incentivar Yo creo También otros mercados No solo En aquella Sobre todo En Europa Pues eso Pero bueno Estaría bien Para finalizar La única solución Que le veo Es que la consola Siempre esté A un precio Inferior 50 euros A una Play 4 Y que se pongan Las pilas con exclusivos Es la única manera Que veo yo De que Este es el margen Que tiene Microsoft Claro Sobre todo Apostar por los exclusivos Veo yo Sí Además Que van a jubilar Un modelo de consola Entonces más Les vale bajarlo Y eso es un insulto Muy grande A los primeros Que la compraron Bueno Eso es un insulto Pero es un Leidebido Pero bueno Es muy pronto También Si rebajan costos Pues mira Bienvenido O sea El tema es si lo dejan Al mismo precio Entonces de que narices vale Bueno Sony ha salido a la palestra Informando que finalmente Compensará A los usuarios Que han adquirido DriveClub Por problemas técnicos Ocasionados hasta la fecha Tienen previsto Regalar 4 DLCs Que en principio Iban a ser de pago En el que se incluían 5 coches 22 eventos 10 trofeos Y 10 diseños Para personalizar Los coches Hay que decir Que también Que el pasado día 18 Se ha publicado Una nueva actualización En la que Entre otras cosas Se han mejorado Las físicas De las condiciones Así como La introducción De 3 nuevos circuitos Que son De Nepal y de India Western Ross de Escocia Y los pelambres De Chile Y digo yo Que pasa con la versión Gratuita Para los que tenemos PSN Plus La verdad es que No me gusta nada Como están gestionando esto Aunque entiendo Que den preferencia A los que han pagado Por el juego completo Pero aun así Veo una dejadez Preocupante Por parte de Sony ¿Cómo veis estas medidas Chavales? Julio ¿Tú por ejemplo? Horrorosa ¿Qué quieres que te diga? Y además Ahí siguen pasando Del tema Cuando hay un problema Lo peor que se puede hacer Y lo digo por experiencia Es obviar que existe el problema Claro Y parece que aquí No ha pasado nada Que de prometido Ya de lo prometido Como se dice Por aquí lo metido ¿No? Y te digo una cosa Es un error enorme Al toro hay que cogerlo Por los cuernos Y no lo están haciendo Y esto les va Les va a repercutir Muy gravemente En el futuro Es pérdida de credibilidad Gasu Al igual que están Compensando A los Eder Eclat Pues entonces Ya que ellos Iban a ofrecer un título Tan bueno Como es un juego Como Drake Club Pues lo que tenía que hacer Es meter en la PSN Unos juegos Diferentes O dar más calidad En los juegos Hasta la espera Del Más allá Informar Informar O informar Simplemente informar Informar Pero la desinformación Al final es lo que mueve Hay que salir Hay que dar la cara Y hay que compensar Y se hace Y punto Y no hay problema Me parece muy torpe La política que está tomando Hay mucha gente muy cabreada Con este tema Mucha más gente De la que se piensa Sony Pero bueno En fin Ellos deciden Cómo quieren llevar Su política Que nos vendieron De que se preocupaban Del usuario Hay que recordarlo todo En la E3 Que se llenaron mucho la boca Y en su momento Lo defendí como tal Y ahora lo critico Porque no están dando la talla Creo que en esta situación No la están dando No, no Están quedando a un nivel muy bajo Para mí sí Pero bueno Son ya muchos los rumores Que indican Que también que Sony Está trabajando En un nuevo AAA Para la Playstation Vita Sí, he dicho AAA Y Playstation Vita No me ha vuelto loco Y todo indica Que podría ser la secuela Del Uncharted Golden Abyss Sin duda Una gran noticia Si llega a ser confirmada Por parte de Sony ¿Qué os parece Este supuesto proyecto De Sony Después del cambio de política Que están llevando Con los lanzamientos de Vita Agapex Tú que te acabas De comprar la Vita Cuéntanos Qué te parece Uff Vita y yo Tenemos una historia De odio y amor ¿No? A Vita le tocó La desgracia De competir Con la que En mi opinión Va a ser la mejor portátil Que se ha hecho Hasta el día de hoy En la historia Que es 3DS Pero Ya cuando Uno adquiere la consola Y empieza a ver El catálogo El nivel de calidad Que tienen algunos juegos Quizás no hay cantidad ¿No? Le pasa algo parecido A lo de Wii U Pero hay una calidad Increíble Por ejemplo Child of Life La única versión física De esa maravilla En Vita Entonces a mi Si me alegra mucho Como comprador De una consola En la que Casi nadie ha apostado Que cuando Los pocos Que lo hemos hecho O lo vamos a hacer Pues nos brinden Por lo menos al año Un par de AAA Y que más AAA Dentro de un Son Dentro de Sony Que un Uncharted Para mi Es una noticia Magnífica Ahora esperemos Que se anuncie Gravity Rush 2 Ese es el que Todos esperamos Porque es una maravilla El que no haya jugado A día de hoy A un Gravity Rush No sabe Lo que se está perdiendo Porque es un juego Que tiene unos conceptos Muy originales Y que calza Y viste Perfecta para la Vita Yo creo que es el juego Del catálogo Que mejor le sienta A Vita Para mi Pero bueno En fin Bueno Atención A los amantes Del PC Y sobre todo A los de las aventuras Gráficas Porque los creadores Del fantástico Maniac Mansion Ron Gilbert Y Gary Winnick Han comenzado Un quick starter De lo que pretende Ser un homenaje Al propio Maniac Mansion Con el título De Twimbleweed Park Al que denominan Un juego De la vieja escuela Realizado Con el motor Scum Y que tendrá Ese peculiar sentido Del humor Propio de los juegos Realizado por estos cracks De esta extinta LucasArts El proyecto Quick Starter Se ha fijado En 375.000 dólares Y se sabe Que en apenas Unas horas Atención Han recaudado 120.000 dólares En unas horas Al final El plazo Para conseguir el dinero Parece que es hasta El próximo 18 de diciembre Pero bueno Si van a este ritmo Yo creo que Lo van a Conseguir rápido Una pregunta Últimamente Estamos recibiendo Gratas noticias Como el lanzamiento Del Dreamfall Que recientemente Lo han sacado De la saga De Longest Journey Que Gapés seguramente conoce Así como El próximo lanzamiento También del Green Fandango Y ahora este juego Entonces Gapés ¿Cómo ves esta serie De lanzamientos? ¿Crees que se está poniendo De nuevo de moda El género? Uff Yo creo que sí Yo creo que hizo mucho Para ello The Walking Dead De la Tell Games ¿No? Creo que hizo mucho Para revivir el género Y Ron Gilbert Es uno de los De los pilares De la historia De las aventuras gráficas A mí el remake De Green Fandango Lo dije en el E3 Me ponía muy duro Y también tenemos El hecho Por ejemplo De que De que se vengan Nuevas aventuras gráficas Inclusive de Tela Tell Como la de Game of Thrones La que está por ahí Ya dando vueltas Basada en el Comic Fable O sea The Wolf Among Us Sí Puede ser un Puede ser un gran momento Para ver un nuevo Gabriel Knight Para ver un nuevo Siberia Bueno A los jugadores De toda la vida De PC De Sierra De LucasArts Creo que Estamos viviendo Una segunda juventud Yo estoy muy contento Bueno Tenemos el The Fathers El remake Que han hecho De Gabriel Knight No sé si lo has visto Pero es una auténtica maravilla ¿Lo has visto? Yo no lo he tocado ¿Eh? Pues Vídeo análisis Viene con un mogollón De documentación Te van explicando O sea Si eres fan de la saga Gabriel Knight Yo te digo ¿Sabes qué pasa? Que no me lo puedo pillar Porque Yo me compré Hace más o menos Veinte días Debe estar que llega Si no llega mañana Llega el lunes Gabriel Knight 3 En PC Y como yo ese No lo había jugado Y me lo recomendó Un tío que no tiene Puta idea de videojuegos Llamado Gatsublade Entonces Ese es el Gabriel Knight Que yo voy a jugar Y ya me dirás Yo estoy enseñando Que lo juegues Porque ese juego Es increíble Bueno también Recordar que salió Hace poco La quinta entrega De Broken Sword Que también es una pedazo De saga Que por cierto No se habló mucho de ella Pero tenía un acabado Increíble Para mí este juego Pasó un poquito De puntillas Pero Tiene forma dos capítulos A mí me encantó En fin Vamos a hacer ahora Unas pequeñas noticias rápidas Ya vas así por encima Y ya pasará el análisis Bueno Recordad que el pasado 20 de noviembre Ha salido el Watch Dogs Para Wii U Y se han visto unos vídeos Donde la verdad No pinta nada mal Parece que Ubisoft Ha hecho un muy bien trabajo Con el título ¿Alguien ha visto rápidamente Algo de este Watch Dogs? Capi Por ejemplo tú Creo que estuvimos viendo algo ¿Verdad? Si Yo estuve viendo Que han implementado Unas cuantas acciones Para el Gamepad O sea que Se agradece ¿No? Porque últimamente Nintendo Pues no estaba Digamos Aprovechando 100% Ese periférico Por así decirlo O un mando Y la verdad Que no solo el mapa ¿No? Sino Diferente acciones A la hora de Hackear Que viene muy bien Y yo pienso Que los usuarios Que tengan Wii U Y además Tienen PS3 Deberían haberse esperado A esta versión Yo si la tuviese Me hubiese esperado Y poder conseguirla ahora Porque vale que te valga Un poquito más caro ahora Pero coño Merecerá la pena Por todas estas cosas Que estamos diciendo ¿No? Y sobre todo Por darle un poquito más A David y ya A la Wii U En cuestión de multis Muy bien También Bueno Bloodborne Se retrasó Su lanzamiento Ya lo hemos comentado Hasta el 25 de marzo De 2015 Justificándolo Que fue a causa Del feedback Que han recibido De la pasada beta ¿No? Y quieren implementarlo Pues en ese mes O sea Lamentablemente Bueno Si es para bien Pues mira Los retrasos Bienvenidos sean Call of Duty Advanced Warfare Se ha colocado La semana pasada En el número uno De ventas En Japón Atención Y en Playstation 3 O sea Seguido muy de cerca Por la de Playstation 4 O sea Todo un mérito Por quedar por encima De juegos como Monster Hunter 4 Y el propio One Piece ¿No? Que ambos de 3DS O sea Yo me quedé loco Cuando vi esta Estas ventas en Japón O sea A mí lo de Japón Cada vez me sorprende más Algo está cambiando Algo está cambiando Sí, sí Aquí cambio Esto es muy Obama Uf Estoy alucinando En fin Y nos vamos a despedir De las noticias Con el amigo Reggie Fields Que ha hecho recientemente Este hombre Unas declaraciones La más interesantes Y dice Dice Wii U es ahora mismo Una consola Es la consola Más valiosa Que las máquinas De la competencia Tanto por precio Sí, ha dicho precio Prestaciones Sobre todo Por los buenos exclusivos Que posee O sea Antes de que llegáis Nada Quisiera decir una cosa ¿Cómo se puede decir esto? O sea Juegos exclusivos Vale, lo compro Porque Los tiene a día de hoy ¿No? Pero precio Prestaciones Capes Dí algo Que a ti te gustan mucho Estas cosas No hago algo Es que Capes Se ha muerto Tío Directamente Capes Ha tenido que ir a por la niña Ha ido a por la niña Has dicho Reggie Y ya ha escapado Se la ha puesto a la niña A llorar Del susto Ha escapado Pues nada Cualquiera de vosotros ¿Qué opináis sobre esta Julio? Es Reggie Y la ignorancia Es muy osada ¿Para qué vamos a añadir más? Hombre Yo te puedo decir Lo mismo que he dicho antes Reggie habla con el cheque de Nintendo En el bolsillo Sí, pero algunas veces que tiene sentido común No se puede No, no, no Julio No, no Es que te toma Esos bocas chanclismos Julio Julio Lo que hay que tener es el cheque de Nintendo en el bolsillo El sentido común y el criterio para otros Para los usuarios que somos los que compramos Si una persona acaba y te defiende Siempre es mejor Mira Lo que nos va a decir Reggie Es que Sony es lo mejor de la generación Mira Se puede detener el producto sin denotar a otros Eso es lo que yo digo Y tú puedes hablar No tendrán más argumentos, Julio Básicamente A ver, la cosa va mal Personalmente no Personalmente no Tú cuando hablas de un producto tuyo Evidentemente tienes que hablar de las bondades de tu producto Pero lo que no puedes hacer es poner una venda de que no hay otros productos O sea Mentir, vamos Los pone como Dios Porque no puedes decir que es la mejor en prestaciones y precios Eso es una auténtica animalada Se ha quedado tan a gusto Animalada Y se ha quedado tan a gusto Pero que es que Reggie Es que Reggie tiene una colección Es que sabe también quién lo está diciendo A ver, este tío te pone a Capitán Toad por encima de The Last of Us Si hace falta, ¿sabes? Bueno, pues ya está Yo eso no lo he leído Pero vamos Me dejas loco ya No, no, no Yo que seguro que lo dice Ah, vale, vale Estaba alucinando ya O sea, yo ya me voy ya Este es Capitán El tema de Reggie y Nintendo Yo es que Este tío es Pero es que Reggie ya sabemos que es un personaje ciertamente cómico Sí, está caricaturizado el mismo Y ya está De sí mismo A ver Hay que darle más repercusión Como decís vosotros Wii U no la considero una mala consola Pero nada Nada mal Nadie nunca lo ha dicho Pero lo que es comparación calidad-precio Es que hablar de eso es de absurdo Exactamente A ver, todos sabemos que la Wii U de precio como hardware está muy alto Demasiado Lo que le pregunten a Edward, ¿verdad? Y si están justificando Ya te dejo ahora hablar, Marcos Si están justificando que la consola Que si el mando que vale mucho Pues que saquen un pack con un Pro Controller Y que se olviden del mando De las narices Porque total, para gusto que le están dando Yo me hubiese comprado una Wii U Si me ponen un pack mañana con la Wii U Con el Pro Controller La tengo aquí puesta ya para jugar En el caso Lo que más habla son las cifras ahora mismo Y en esta semana Ya con un año menos de vida Xbox One También ha superado ya a Wii U Ha superado esta semana ya No en ventas totales No, no, en ventas totales también Os voy a pastear el enlace de hoy Os voy a pastear porque es que Ha vendido esta semana Creo que han sido 350.000 copias Pero es que ya había La información que di antes Había un millón de diferencias Son de hace siete días Si me dices que en siete días Ha vendido un millón y medio de consolas Pues oye, eso sería la leche Yo voy a pasar la información que tengo de hoy Luego ya la comento Luego ya si eso Lo aclaramos en una anotación Porque claro A lo mejor no lo hicimos en directo Bueno Ahora Hasta aquí hemos llegado ya Con las noticias Creo que como siempre Han traído algo de polémica Y hemos tenido que meter el acelerador Lo siento mucho Porque había temas En los que me gustaría para mí más Pero en fin Ha habido muchas más Pero lamentablemente No podemos entretenernos Ya que el tiempo vuela Y ahora tenemos Un pedazo de análisis De uno de los exclusivos de One Que están llamando A muchos a las tiendas A comprar la consola El Sunset Overdrive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Insoniac Games Siempre ha sido una compañía Que se ha caracterizado Por sacar juegos De manera exclusiva Desde el 2006 Hasta el 2013 Para Bueno Para consolas de Sony ¿No? Sobre todo Todos recordamos Juegos para la Playstation Como el Spirit of the Dragon El Ratchet & Clank O sea Juegos muy característicos La Playstation 3 Se estrenó Con un interesantísimo Resistance Que bueno Que llevaría en total Tres entregas Para la negra De Sony Pero en 2013 Se les acabó el amor Con Sony Y pasó a ser una fija De Xbox One Que ha creado Un gran juego Que es este Parece ser Este Sunset Overdrive El pasado 31 de octubre Insoniac Games Nos trajo a las tiendas El título Y bueno Un juego de acción En tercera persona Y de mundo abierto Por lo que yo he podido ver Del corte del Infamous Pero de carácter Más gamberro todavía Que fue incluido En el famoso pack De la One Blanca Que Marcos Se compró De hecho Precisamente Tenemos aquí a Marcos Para comentarlo Que como bien he dicho Se compró la One Con este juego Que le vino en digital ¿No Marcos? Correcto Este En realidad La consola La quería comprar Precisamente porque Era blanca Y me encantan Las consolas en ese color El juego pues Oye Me venía Incluido Y yo pues Vamos a descargar Y vamos a jugar La verdad No tenía Yo personalmente No tenía Grandes ganas De jugar a este juego Pero Me sorprendió El juego me sorprendió Porque me enganchó La verdad Nos encontramos Con un juego Lleno de humor De troleadas Al mundo friki Al mundo Todos los videojuegos Muchas explosiones Un juego muy colorido Muy frenético Vamos Yo me envicié Y aún hoy Sigo enviciado Porque el juego Tiene para rato Y rato Para jugar O sea Para ti Tenías unas expectativas bajas ¿No? Por lo que nos estás comentando Se han cumplido Otras que no tenías Ni idea De que iban a ser así Aparte de lo que nos estás comentando Sí O sea Yo me La verdad Me esperaba Un juego Pues muy ¿Cómo te diría yo? Muy infantil Muy Dicharachero Así divertidito Por muy colorido Claro Pero es que es Es de un humor Hombre no iba a decir negro Pero Te saca cada chascarrillo Y te trolea Porque además Es un juego que Está troleando constantemente Al mundo de los videojuegos Al mundo del cómic Al mundo del cine O sea Todo el juego en sí Las frases que te dicen de fondo Las frases que te dice el personaje Las acciones que ves Todo Es una mezcla de troleo Al mundo friki Y te ríes Pero a parada Todo ese gamberrismo Que nos vendían Desde el principio Nos lo vamos a encontrar Exacto Y en grandes dosis Exacto Yo este juego Cuando me puse a jugarlo Y después de un buen rato Me encontré que era Una mezcla Como bien comentabas tú Es como Una mezcla de Dead Rising Con Jet Set Radio Y un poco de Infamous Pero con un humor Todavía más Más visceral O sea Pero es que Yo me parto de risa Jugando ese juego Vamos Es tremendo ¿Y qué nos cuenta Sunset Overdrive A nivel argumental? Y sobre todo ¿Qué importancia tiene Dentro del título? A ver Te voy a decir La campaña O sea Lo que es la historia Historia Es una mera excusa A ver Tú eres un limpiador Que estás limpiando En una fiesta Donde se presentan Una nueva bebida Que se llama Overdrive Es tipo Red Bull O sea Se están metiendo Con los fanáticos Del Red Bull Que siempre estamos viendo Que beben Red Bull A todas horas Pues se está metiendo Pues resulta que Esa bebida Overchat Nada más que la sacan La gente comienza a beberla Y se transforman en mutantes Y el mundo se está llenando De mutantes Excepto una pequeña Población Que resiste Y el protagonista En este juego Lo que intenta es Escapar de esa ciudad De Sunset City Y en ese Intento de escapar Pues va conociendo Otro personaje Cada Cada cual más loco Hay un científico loco Otros que son unos Enganchados al móvil Otros que son Unos que son Unos amantes Al rol Y se toman En los juegos de rol Como la vida propia Bueno Hay de todo Hay un coleccionista De cómics Que te manda a buscar Cómics Por toda la ciudad Para revenderlos Que es el Famoso personaje Que ha doblado El Rubius Bueno Ahí te encuentras De todo Y te partes De risa O sea Que es un juego La historia Es que no tiene Tanta historia Es una mera excusa El hilo conductor Es el humor Y poco más Exacto A nivel de mecánica De juego Por lo que yo he leído Se dice que es un título En el que la diversión Pasa por no parar quieto Sobre todo Y sobre todo Evitar el suelo ¿Qué nos puedes contar Sobre esto? Lo que me llama mucho La atención Sí, a ver El juego Es que Voy a decir Un pecado Diría No es tal No es tal Lo que voy a decir Pero tiene su semejanza Una vez que lo pruebas Y es que tiene Un toque a Sonic En el sentido De que es frenético Sí En el momento En el momento En que te paras Malo Que pasaba Que pasaba en el Sonic Que perdías un poco Es cierto Es una muy buena comparación Exacto Es un juego Que tienes que andar Grindando constantemente Que es como se hacía En el Yeset Radio Haciendo colbracias Saltos Y a medida que vas Grindando Y saltando Y haciendo colbracias Tienes que estar matando Porque como te pares En el suelo Se te pueden echar 100 personajes Porque la acumulación De personajes en pantalla También es alto Y bueno Te acaban matando A mi me recordó mucho Al Yeset Radio De Virincas No a lo mejor Por todos los enemigos Que hay en pantalla Y todo eso Evidentemente Pero esa paleta de colores El tema de andarse Grindando ¿Sabes? Sí, no Bebe Tiene claras referencias Más que al Infamous Probablemente Que en principio Apostábamos más Por un juego tipo Infamous Pero yo creo que es más Yeset Radio Sí En el Infamous Lo decía Por el tamaño De la ciudad Que es más o menos Puede ser el tamaño De la ciudad abierta Que vemos en Infamous Y también por Digamos por las Como en Infamous Te mueves muy rápido También con las magias De aquí para allá Pues aquí Con el grindeo Y los saltos Y también es un juego Como te digo Muy frenético Que te mueves rapidísimo Ya, es un Yo con el O sea Tú a este juego A mí por decirle Tú qué posibilidades Le ves a niveles De jugabilidad O sea ¿Qué más puedes hacer Aparte de correr Como un diablo Y deslizarte De lo que estamos hablando Ahora es tipo Yeset Radio O sea Puedes hacer Por ejemplo Yo por lo que he visto Parece que puedes Correr por las paredes ¿No? Incluso Rebotar contra ciertos objetos Sí, es lo que llamo yo Las acrobacias Pero tiene un montón de variedad ¿No? Por lo que yo he podido Observar ¿No? Tiene A ver Es un juego que En el primer contacto De lo mucho que puedes hacer A partir del grindeo Lo que digo yo Los saltos increíbles Que hacen Agarrarte la pared Rebotar en las paredes Yo que sé Coger artilugios Y volar por la ciudad Aparte de eso Al principio El juego te cuesta Un poco Cogerle el truco Por la sencilla razón De que Una vez que le das al salto El juego se vuelve frenético Y el muñeco no se para Y entonces tú te sientes Como descontrolado O sea Dices A ver ¿Cómo hago para que cambie de dirección? Al principio Te cuesta coger el truquito Pero una vez que le coges el truco A los movimientos El juego es Es que Puedes hacer mil cosas Yo lo que he leído Es que la curva de aprendizaje Es Cuidado Que no es un juego fácil Y tenía pinta De ser un juego más asequible Quizás Sí Como yo te decía Yo pensaba que era un juego Un poco infantil Pero la verdad es que Al principio costaba un poco Pero también te digo O sea En una hora o así Ya le coges más o menos El trunquito a todo Y ya vas sobre Sobre mojado ¿Qué pasa? Que este juego A medida que haces misiones A medida que consigues coleccionables Tienes la opción De mejorar Unas cosas que se llaman Ampli Que lo que te provocan Es que el personaje Tenga nuevas Nuevas actitudes O sea Por ejemplo El de ir corriendo Y rebotar por las paredes Pues necesitas un Ampli Para mejorarlo ¿Le llaman Ampli o potenciadores? Porque yo había escuchado Ampli 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 Entonces los potenciadores Es otra cosa Eso es para las armas Y para hacer más daño A los enemigos Pero para coger otro tipo De movimientos Que el personaje tenga nuevos movimientos Y puede hacer más cosas A eso se le llama Ampli ¿Y qué nos puedes contar? Ya que ahora comentas esto A nivel del arsenal Que dispondremos ¿Es bastante variado? Es bastante, bastante variado Evidentemente vas consiguiendo Nuevas armas A lo largo de la historia Porque te las van dando Y otras A base de conseguir monedas O overchat Aquí Más que monedas Es conseguir el refresco Tú acumulas refresco Y con eso compras armas El dinero Básicamente te vale Para comprar nuevos atuendos Porque claro Armas tenemos Bastante Variables E hilarantes Porque yo que sé Tienes una escopeta Que lo que lanza Son peluches Que revientan O sea Que explotan A todo lo que está cerca O yo que sé Una pistola Que lanza fuegos artificiales Que parece una metralleta Y todo lo que toca Pues está bien Lo revienta Porque claro Todo ese Armas a lo bruto Porque como se juntan En pantalla Un montón de enemigos Bueno Eso son explosiones Y destrozos Por todos lados ¿Cómo lo ves De rendimiento El juego En los momentos Más exigentes? Yo si te digo La verdad He subido Una sola vez He llegado A sufrir Que cuando se Junta una Tremenda cantidad De enemigos En pantalla Tienes un pequeño Bajón de frames Pero fue casi Testimonial Porque el resto Me pareció Bastante frenético Lo ves fluido ¿No? Es fluido en general Sí Pero quiero darle Un palo técnico Al juego En este sentido Que quiero entrar ahí Porque a otros Se les está dando más ¿No? O sea Vamos a hablar De todos Una de las partes Negativas A mi manera De ver De este juego Es que Como tenía Esa sensación De juego Frenético Como te decía Tipo Sonic Tipo juegos Que va muy rápido Va reñido Con el frame rate Eso Claro Que vaya 30 frames Por segundo Un juego Que se supone Que es frenético No pero ellos Ellos lo hicieron Porque es más cinematográfico ¿Sabes? A mi eso me parece Una estupidez Y perdona la palabra Aquí es donde se pillan Los dedos en estas cositas Luego se pillan los dedos De las tonterías Que dicen algunos desarrolladores Mira A mi que vaya A 90p Me da igual Si te soy sincero Me da igual Pero un juego Que lo fuerte De él Es la rapidez El dinamismo El movimiento constante Que vaya a 30 Este es un juego Exclusivamente Para que Lo dieran todo Para que fuera a 60 Es que esto De 30 Aunque hubiese que Sacrificar A lo mejor Enemigos O no sé Algo A lo mejor Habría que sacrificar Yo creo que Bajaron a 30 Por el miedo ese De la cantidad De enemigos Que se puede encontrar En pantalla Es la única explicación Que le veo Pero es que Si tú te piensas Hacer un juego Frenético Meterlo a 30 Frens Joder Se nota Además que se nota Mucho que va a 30 Parece ser que También que el juego Dispone de un modo Multiplayer En el que podremos Acceder desde una cabina Donde encontraremos Entre otras cosas Misiones cooperativas Y competitivas ¿Qué nos puedes decir Sobre esto? A ver Yo apenas lo he tocado Básicamente son Como dices tú Misiones cooperativas Para ver Quien saca la mejor Fundación Sí, competitivas Es una Competitiva competitiva Sí, que puedes jugar Entre dos y ocho Y ocho personas Este es un juego Muy, muy, muy divertido Que para jugarlo Entre amigos Y por chat Te pegas unas risas Padre Ahora, para jugarlo Tú solo Ahí con unos desconocidos Que encuentras por internet Pues oye Es lo mismo que jugar El juego tú solo O sea, te va a hacer la gracia Pero Esto, jugarlo entre amigos Bueno, yo lo recomiendo Al cien por cien Luego hay otra cosa Que es muy secundaria Que tiene la parte online De este juego Que es la tabla de récords Este juego Aparte del modo historia Y misiones secundarias Que hacen que el juego Sea mucho más largo Porque en el modo historia Si vas fijo Fijo por él En, yo que sé 12, 14 horas Te lo liquidas Pero luego Las misiones secundarias El juego lo hace Mucho más extenso Y luego tienes la parte Los coleccionables Que también Si quieres conseguir Todos los coleccionables Pues también Te va a llevar tu tiempo Pero luego tenemos Una parte que son los retos A lo largo del mapa Encuentras montones de retos Muchos son de tipo Contrarreloj Que tienes que llegar De un punto a otro Pasando por unos círculos Y claro Tienes que hacerlo Engrindando Saltando Haciendo acrobacias Y tienes un tiempo Para llegar a lot Y esos tiempos Pues se montan en el online Y hay una tabla de récords Hay competiciones entre personas Enriquece la duración del juego El conseguir Todos los retos De los que te proponen Y una cosa Que me llamó la atención Es que el juego No dispone cooperativo Para la campaña ¿Tú lo ves un error O lo ves normal Que no se haya implementado? ¿Lo ves más un juego De un solo jugador Para jugar En la campaña normal? Te diría que si Lo hubieran puesto Cooperativo Este juego Ganaría Pero de una manera Sobresaliente Yo hasta te diría Que muchos youtubers Pondrían este juego Para provocar risas A la gente Porque tú sabes Que hay mucha gente Que se junta ahí Hace sus vídeos en Youtube Para sacar la guasa La risa Y este juego Se presta a ellos Porque es hilarante Es para partirse el culo O sea, jugar eso Entre amigos Un cooperativo Toda la historia de ese juego Sería la bomba No entiendo El por qué no lo hicieron Ellos sabrán Sí, es que me llamó la atención Que no lo hayan implementado Volviendo un poco A un punto anterior Que ahora que me viene a la cabeza ¿Cómo? O sea Sobre el mundo Que nos movemos Es un solo mapa extenso O tiene diferentes niveles O se van desbloqueando Zonas del mapa Cuéntanos un poco Sobre esa extensión Del mapeado A ver La extensión Tú te la puedes ya Recorrer del principio Es extensa Está abierto en todo momento Sí Imagínate el mapa de Infimus El mapa de Infimus En sí está abierto ¿Qué pasa? Que lo que son los coleccionables O las cosas que te van haciendo falta Te las van soltando poco a poco O sea, te vas dando cuenta De que te van mostrando Todo lo que contiene el mapa Poco a poco Pero tú Si lo quieres recorrer todo Lo puedes recorrer Desde el primer momento Y el tamaño Digamos que Incluso podría ser Un poco mayor Al que vimos en Infimus Más o menos Más o menos Por ahí andará Es que Yo tenía el entendido De que el mapa Era bastante extenso O sea Sí, sí Es extenso Además que tiene Que el propio Infimus Sí, además que El mapa Baila mucho Porque tiene mucho Mucha altura también Edificios muy altos Torres muy altas Entre pisos Tienes la verdad Aparte de lo extenso La altura del mapa Da sensación De que hay muchos momentos Montaña rusa Por las alturas Sí, sí El juego en sí Es muy montaña rusa O sea Te puedes pasar Grindando Bueno Yo que sé Dos minutos ahí Yendo de un punto a otro Sin tocar el suelo O sea Y el grindeo Es automático Te puedes soltar O sea Requiere un control Un dominio O va automático Tipo Como si fueras por un raíl ¿Cómo es el grindeo? A ver Una vez que tocas Que tocas una cuerda O un Yo que sé Un lugar Que puedes Grindar Puedes llegar Acelerar Tocando una tecla Que tienes que mejorar Con un ampli Como te decía antes Puedes acelerar Y ir más rápido Puedes con el mismo botón Pues en lugar de ir Grindando con los pies Pues el hombre se agarra Con una ganzúa Y vas con la mano Y con una ganzúa Grindando Hasta ese punto Luego le das una tecla Y te sueltas Pero una vez que estás Grindando Va automático Simplemente cuando llegas A una bifurcación Justo antes de llegar Tienes que darle al mando Hacia la dirección Que quieres tomar Y claro Como vas tan rápido Digamos que es como un Sonic Rápido Cambia Y tienes que estar pendiente De los enemigos De donde moverte O sea Es un poco frenético Claro Exacto Y que nos puedes contar Sobre los enemigos Tanto los normales Como jefes finales Si es que hay Que no lo sé A ver Enemigos Digamos que encontramos Tres tipos Están los mutantes Los que bebieron Los overchar Que en el juego Los llaman los colgados Y luego tenemos Hay unos humanos Que son Como digamos Tipo Max Max Pero en plan parodia Que llevan sus cascos Sus bates Y nos disparan Que incluso son los más Molestos Porque disparan Desde distancia Y no veas Como quitan vida Que le llaman Los arnosos Y luego tenemos Otros que son Unos robots Que digamos Que son como Los de la Los de la compañía De bebidas Que siempre Están protegiendo Los secretos Y esos también Son más duros De matar Pero tampoco Es que te hagan Tanto Los más molestos Digamos que son Los humanos Los humanos Curiosamente ¿No? ¿Quién lo diría? Y bueno Háblanos un poco Del cambio El que podemos someter Al personaje Porque al parecer Las posibilidades De títulos Son enormes En este aspecto ¿No? ¿Qué nos puedes contar? Sí, espera Se me olvidó comentar Antes que me preguntaste Por los enemigos finales Sí Y te diré Que los hay Y son muy buenos Y muy entretenidos Pero pocos En comparación Pero son gigantes En plan de que tienes Que bordearlos Sí, sí Son grandes O que tengas que ir volando Y persiguiéndolos O seguir un tren O sea Todo un tren Que tienes que destruir Un globo gigante Flotante Un robot Los hay Pero digamos Que tampoco son muchos Para lo que es la historia Tampoco son muchos Ni muy complicados Bueno, y con respecto A lo que te comentaba A las posibilidades Del título En esto de Los cambios A los personajes ¿Qué has visto? ¿Y realmente hay Puedes hacer cosas Con el personaje? ¿Modificarlo? A ver Dentro de lo que cabe En lo que es El aspecto físico Bueno Puedes optar Entre ser Un protagonista masculino Un protagonista feminino Sí, pero que puedes ir saltando ¿No? O sea Puedes cambiarlo En cualquier momento Yo lo que tengo entendido Por lo que me he comentado Que es una cosa No es un personaje fijo Para toda la vida O sea Que puedes ir Modificándolo A lo largo A lo largo Del juego Hay una persona Que siempre encuentras En la base Que es una viejita Una vieja Vestida así Muy de look Que es donde puedes Comprar ropa nueva En ese lugar Tú si quieres En cualquier momento Del juego Pues puedes pasar De ser un tío A una tía O de ser un chico Pues delgadito A ser un mazotas Enorme A eso me refiero Es una Como te comentaba Antes Es un juego Muy despreocupado O sea Ahí no tienes Ni historia O sea El personaje No tiene Ni nombre Claro Ya se ve Que no le quieren Dar ningún tipo De hilo argumental O sea No Es pura diversión Claro Es diversión Y me parece muy bien No se necesita En este juego Por lo que Estás contando Bueno Y como comentabas Al principio Que hablaste algo A ver si puedes Tenerlo un poquito más Parece ser que tiene Bueno aparte de los guiños A ciertos videojuegos Que has dicho También tienen Hay reapariciones Cuando reapareces De la muerte Hay como unos guiños A Doctor Who A Terminator Y The Ring Eso es el buen hecho Cada vez que te mata Te dan ganas de morir Por lo que parece ser Cada vez que te mata Reapareces De una manera distinta Pero es que La tiene tan variada Yo que sé Desde que Te matan Y ves un Omni Que viene Y te escupe Para el suelo Pero te escupe No es que te suelte Te escupe para el suelo Otra donde Se ve una televisión Y sales de la televisión Como si fueras La niña de la película El Ring No sé si alguien La ha visto Sí, sí, sí Claro O sales de la tumba De Drácula O Y yo que sé Del suelo sale un cohete Y resurges de él O sea Pero disparatadas Y cantidad Enorme De manera De resucitarte O sea Hilarante Vamos Sí, sí Que dicen que están Muy logradas Y que son una auténtica Que ya Puedes morir Un montón de veces Que es raro Que se repitan Exacto Bueno Bueno Para finalizar Marcos ¿Tú qué destacarías Positivamente Y negativamente De este juego Y a quiénes Se lo recomendarías A ver Lo que menos me ha gustado Te lo voy a decir Así para empezar Es lo que te decía Antes de Que este juego Vaya a 30 frames Por segundo Es para darle Una colleja A los que hicieron El juego Luego le encuentro Que jefes finales Tampoco es que tenga muchos Porque los que te encuentras Te diviertes mucho Yendo contra ellos Por eso Le echas en falta Tener más Yo que sé Tampoco Tampoco mucho más Es un juego Que transcurre Todo el rato de día Todo el rato No hay variación De día y noche No hay No hay O sea Siempre es de día Salvo Cuando tienes que defender La base Que hay unas pruebas Que es de defender la base Que es siempre de noche Siempre que defiendes la base Es de noche El resto Siempre es de día Pues es lo poco negativo Que le veo Lo bueno Es que es un juego Divertido Donde te ríes Te lo pasas bomba Que es lo mejor Que le puedo pedir a un juego Es rápido Está muy bien Gráficamente Está muy bien conseguido Es un toque muy cartoon Muy cómic Porque cuando Cuando explotan los enemigos Se ven así como Las onomatopeyas En los cómics Ahí como Pluf y Cabum Exacto Cabum Y aparece un boom De sangre y todo eso O sea Está muy Muy cuidado En el sentido gráfico El apartado sonoro Muy logrado O sea El doblaje Que tiene este juego Muy bueno Admito que Hasta el del rubio No Admito que lo del rubio Ahí Es que habían dicho Que era muy malo No sé Yo no lo he escuchado No es que sea muy malo Pero es que se nota Que es él O sea Lo has escuchado Lo has visto en vídeos Y no es que tenga Un trabajo De doblador Porque el doblador Cuando dobla No lo dobla con su voz O sea La tiene trabajada La del rubio Si me permitís También tengo información Sobre eso de rubio Para complementar Un poquito Vale Y es que por lo visto El rubio Cuando hizo el doblaje Digamos que el personaje Que dobló No tiene nada que ver Con el que se vio en el juego Él decía que El personaje Que tenía que doblar Era un zombie ¿No? Uno que se estaba convirtiendo En zombie Y que por eso Puso ese tipo de voz Y que luego Cuando ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando salió el juego Que se encontró Otro personaje Totalmente distinto Que era un humano ¿No? Entonces Pone la voz de loco De zombie loco Y luego se encontró Con otra cosa Tiene varios personajes Algunos con un poco más De diálogo Otro con un poco menos A mí uno de los que Más destacó Es el coleccionista De cómics Que lo malo Es que cuando haces Esas misiones secundarias A lo largo De tú Trasladarte Y hacerla Por el teléfono Constantemente Te está hablando Te está diciendo chorradas Y claro Imagínate Lo que me duró Hacer todas las misiones Esas Que fueron casi como Veinte minutos Con el Rubius detrás Hablándome 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 Sin parar Fue bastante raro Date cuenta también Marcos Que el Rubius Cuando dobló Además te lo dijo Sin ningún tipo de traba Ni nada Cuando a él Le tocó doblar El personaje Lo único que hizo Fue narrarle el texto O sea Que a él no tenía Ningún tipo de vídeo Ni nada Simplemente A ver Te puedo llegar a decir Y después lo metieron Ahí en el vídeo Se nota En mi modo de ver Se nota Yo escuchándolo Como paraba de hablar Se notaba Que eran frases leídas Y no interpretadas Porque un doblador Porque un doblador Interpreta Y en el Rubius Yo le notaba Que sí Que pone ese acento Como se ve Muchas veces En sus vídeos Pero claro Es que él ya es un personaje Ya O sea No tiene que interpretar nada Entonces como ya es un personaje Pues entonces Les valía ya Exacto Me imagino Sí Es que tú notas Que literalmente lo lee En cambio En el resto del juego El doblaje Está muy bien conseguido O sea Te ríes Además Entonces es un relleno Simplemente un reclamo Para que Que se pueda comprar el juego Porque salga el Rubius Es publicidad Pero La verdad Hay que ser Yo que sé Un fanboy Pero muy fanboy Pero muy fanboy Tipo Tipo Eduard Con Final Fantasy Castlevania Exactamente Pero un fanboy De ese tipo Del Rubius Para comprar el juego Solo por eso Porque es muy O sea Yo no le veo El por qué vender El juego con el Rubius Para lo que hizo Pero bueno Quitándolo del doblaje Luego está la música Que también Está muy bien conseguida Y apartado sonido Muy muy bueno del juego Vamos a hacer las valoraciones finales Ya entrando en esto Vale Y vamos a ponerle nota A todos los apartados Como hacemos habitualmente En gráficos ¿Qué nota le darías Del 1 al 10? A ver Yo en este juego Me lo vas a acabar diciendo Pero ya te lo voy adelantando Es un juego para mí Con una nota muy redonda Me vas a preguntar Gráficos Te voy a decir Un 8 Un 8 Sí Y en sonido Un 8 Un 8 también Historia Aquí yo es que no la Yo creo que no la voy a valorar Simplemente porque Este juego no tiene sentido Valorar la historia Esto no tiene modo historia No tiene historia Por lo tanto Evaluar una historia No es interesante Porque yo no lo sabía Dudaba Por lo que había leído Y tal Que tiene algo Pero no es el objetivo Del juego Por lo tanto No se le puede puntuar Negativamente Entiendo Diversión Aquí sí que Aquí yo le pondría Le pondría un 10 Un 10 incluso Es que yo me lo he pasado Bumma jugando este juego Ya lo has dicho muchas veces Que te veía comentar Y yo joda Se lo está pasando teta Me hiciste dudar Y todo De comprarlo A ver Yo lo quiero Te lo diré después No, capi seguro Pero a ver No es un juego recomendable Para todo el mundo Ya te voy diciendo yo Que no es para todo el mundo Hay Yo por ejemplo Por los gustos personales De compañeros Que tengo aquí Sé que A Julio O a Edward Sería un juego que Yo que sé A los 20 minutos O una hora Pues lo dejarían Porque sé que le gustan Juegos más profundos No, no Pero en serio Yo después de lo que has comentado Y de las influencias Y de donde bebé Me está interesando mucho Lo estoy comentando Por línea interna O sea que no Que me llama mucho la atención Y me da pena Porque va a pasar desapercibido Es que yo por lo que Siempre hablo con vosotros Sé que os gustan mucho Los juegos muy O sea Que tengan su historia Y que sean profundos Y este es un juego Para divertirse Y compaginarlo Con ese tipo de juegos Yo que sé Te echas yo que sé Dos horas jugando Al Dragon Age Al Dragon Age Exactamente Lo hablamos ayer Para descongestionar Exacto Para descansar Pues me echo unas risas A este juego Eso es Esa es la idea Divertirte sin más Y en dificultad ¿Qué nota le darías? ¿Es un juego difícil? Al principio sí La curva de dificultad Es aprender el manejo Luego Pues hombre De los enemigos finales Algunos Pues tienes que cogerle El truquillo O saber cómo La mejor manera de matarlos Y ya bueno Si quieres conseguir Los retos Y demás La dificultad Que yo le pondría A este juego Es de un 8 Y jugablemente Ya me imagino Que me vas a decir Que es una maravilla Claro Jugabilidad Está muy bien Muy bien conseguida Está a la par De la diversión Y además Que siempre te hace caso A lo que tú le mandas En el mando O sea No te hace cosas raras O sea Es perfecto Yo a este 3 Le pondría hasta un 9 En el manejo Y de dudabilidad ¿Cómo es el título? ¿Es rejugable? ¿Cómo la campaña larga? Es muy rejugable Porque te invita A rejugarlo La campaña Mucho reto ¿No? Por lo que ve Lo que te quieren dar Como historia principal Pues ya te di Unas 12-14 horas Te terminas Lo que es la principal Luego tienes Las secundarias Para jugar Los retos Que te imponen Tienes Los coleccionables Si te quieres Buscarlos todos Mejor Encontrar todas las armas Encontrar todas las armas Y ya antes El multijugador Bueno, este juego Te puede dar Horas y horas Y horas de diversión Y para finalizar La hora La hora La nota La hora sí La hora se nos va La nota final ¿Cuál le pondrías? ¿Qué le pondrías a este título? A ver Yo este juego Contando con Con la gente Que le puede gustar Este tipo de juegos Yo le daría Un 8,5 final Es una muy buena nota ¿No? Los demás Como lo habéis visto ¿Os interesa más que antes? ¿Menos? ¿Igual? A mí bastante más Pinta interesante A mí también Le iba a preguntar Una cosa A Marco Si no me importa Una pregunta Sí, sí Haz una pregunta Y ya cerramos Yo desde los primeros Vídeos que salieron Y de los primeros Gameplay El protagonista Parecía que Es como si saltara Un poco La cuarta pared Y interactuara con el jugador ¿No? O sea El personaje principal ¿Se produce mucho eso? Hay momentos Coñeros Donde Si lo notas Porque se está riendo De lo que te decía De ese mundo Y te hace cómplice Por ejemplo Hay veces que Te matan Y una vez que reapareces Después de ese gag Lo ves muy cerca Ves al personaje Muy cerca en cámara El personaje te mira Y le da un golpe A la cámara Como Aléjate de aquí Ajá Eso Él sabe que está En un videojuego Yo que sé Hay frases típicas Que estás jugando Por ejemplo Voy a conseguir Un coleccionable Que yo que sé Tienes que conseguir 20 coleccionables Y tal Y cuando llegas a él Después de hacer Un montón de piruetas Escuchas al personaje Decirte Bueno Y aquí nos encontramos Con otro coleccionable Absurdo Para un trofeo absurdo Exactamente Eso es Ese es el juego El juego es eso Risa Despreocupación Ese se lo toma Todo a guasa Pues Yo creo que Me encanta Claro ¿no? Si todavía teníais dudas Sobre este Sunset Overdrive Esperamos que este análisis Os haya despejado Alguna que otra duda Lo que sí tenemos claro Es que Sunset Overdrive Ha llegado a la Xbox One Para hacernos pasar Unos momentos muy divertidos En un juego Que no pretende más Que sacarnos Una sonrisa Y regalarnos Mucha adrenalina En vena ¿No Marcos? Y bueno Llegamos a uno De los momentos De la noche El especial Que os tenemos Preparado Esperamos que Lo disfrutéis tanto Como nosotros Haciéndolo Bueno chicos Que ya os digo Que Gatsum Ha pedido Que le mandemos Un audio En plan de celebración De su cumpleaños O cumpleaños De los podcasts Que lleva ya Un año De No sé Son dos temporadas Y cinco programillas Más o menos Que lleva Con lo cual Prácticamente El de Este nuevo que ha salido El de ¿Antigravedad? ¿Se llama? La antigravedad Ese que está ahí El Gapes Con el Marco Topazo No sé La trifuerza Caducó Me parece Ah Que peto Vamos a ver Yo no voy a hacer Audio A poca cualquiera A ver Vamos a ver Que si nos vamos A quedar mal Tío Y ya que estamos Intentando hacer Span en todos los sitios Para que más o menos La gente no escuche Pues coño Vamos a mandarle Una felicitación Por ejemplo José Tú le cantas El plan El cumpleaños Feliz a lo Marilyn Monroe Claro Que te queda Ceci No es algo Que te caracteriza Yo tuve Dos conversaciones Con Gatsum En privado Y a mí Me dijo Cosas muy fuertes Me pedía fotos De mi culo Me pedía fotos De saber si tenía Pelotillas Para que Porque decía Que le gustaría Parecerse a mí De mayor Que no sé Que ir a lavar Me mandaba Fotos De su cazuncillo Y yo no paso De hacerle Ningún tipo De poca Como se llame Eso Pero escúchame Es que Pero escúchame Te he perdido Oye Germán Tú Tú vas a participar En la felicitación Pues como eres nuevo A lo mejor No tienes nada que decir Hombre Yo qué sé Yo un día Me estuve echando Una partida con él Y Me intentó echar De la partida Pero bueno Al final aguantó No sé Le tengo en verdad Arrancado No sé No sé si diré algo No a ver El mufado tenía que estar Tú fíjate Que se le va la estrella Al programa Que hay gafes Con mi mente Y se monta Un poca Yo me voy del programa Y se lleva 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 Ahí con el Julio Herrera Y con ¿Con qué? Porque Dabry no vuelve O sea que Eso se va todo Y se queda también Es jugar Con Final Fantasy Y Castlevania Bueno chicos Vamos a ver José Entona el cumpleaños ¿Cómo lo vas a hacer luego? A ver dale Dale a la voz Que se te escuche Tú eres músico Coño Yo Hombre Que darle Así Somos Ail y Mor Lo hay que cantar Sexymente Es así Venga Vamos Toallita en la mano Venga Vamos Germán Pero coño No os toquéis Tío A respetar Venga Venga Terminal ya Happy birthday To To Bueno pues que quede claro Vamos a hacer Oye Una cosa Ahora cuando lo hagamos en directo Ah no 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 Pero ahora ya Esto es Ahora cuando yo diga 1 2 3 Quiero que estéis contentos Que se vea así Que estéis contentos Que estéis orgullosos Que se vea ahí la alegría ¿Vale? Venga 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 Vamos allá Una Si creías haberlo visto todo Vuelve a mirar Corre En el punto de mira